¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Francisco Martínez, Cristóbal India Brooklyn, Joel Rivero Diana Rosa Saludos, saludos Diana, gracias por tu comentario India Brooklyn, Marco Gómez Saludos, Milagro, Cojón Pin que está perdido Mi amiga Aimee, ¿cómo está? Buenas, buenas noches, buenas noches a todos Guillermo Sánchez, saludo, saludo Hoy vamos a tener parte de esta conversación con el Dr. León Estas cosas que vamos descubriendo de la historia de Cuba Los entre telones de la historia de cómo del movimiento comunista y cómo el movimiento comunista trabajó dentro de esa guerrilla fidelista para ir tomando el poder. Así que gracias. Oye, saludo a la gente de Santa Clara que me vieron en Facebook hoy. Saludo, quiero saludar a la gente de Santa Clara. Gracias. Y aquí está. Para los amigos que quieren ir a la actividad con el Dr. Gustavo León. Lo que tienen que hacer es escribir en este correo las personas que van a ir al restaurante. Apuntan somos Carlos Calvo y por ejemplo mi esposa fulana de tal o somos tres Carlos Calvo y dos personas más. Entonces después Carlos Lorenzo va a dar el número de del cel para que entonces nos depositemos ahí para que una semana antes ya Carlos le lleve al señor al restaurante ya el dinero de las personas que van a ir a compartir con nosotros. Con el Dr. Gustavo León que siempre es grato. Yo le dije a Carlos que le dijera el señor que preparara unas mesas grandes para así convivir entre todos ahí y no estar separado, sino según las personas que estemos ahí. Vamos a estar cuatro horas ahí con el Dr. Gustavo León y un servidor y Carlos Lorenzo, África, Telecom. Y ahí vamos a estar entre todos conversando. Así que si usted quiere ir, por favor, con tiempo, apúntese y porque recuerde que tenemos un compromiso con un restaurante. Que también tiene sus planificaciones ahí y no queremos hacerlo quedar mal. La actividad empezar creo a la una y media de la tarde en adelante. Vamos a estar ya nosotros ahí. Vamos a tener una entrada. Vamos a tener opciones. Ahí Carlos después lo va a explicar. Se lo va a explicar. Va a ponerle el menú en el correo electrónico. Vamos a tener ya que incluye todo propina y los taxis. Todo lo incluye en el presupuesto o en el costo de donde vamos a estar ahí. Así que todo el que quiera conocer a Gustavo León, un servidor, a Carlos Lorenzo, África, Telecom, varios amigos que vamos a estar ahí compartiendo. Compartiendo pueden escribirle a ese correo. Carlos de Cuba, 2632 arroba gmail.com. Así que ya saben. Lo vamos a ir poniendo de vez en cuando. Saludos, saludos a todos. Saludos a los amigos. Oye. Las aldeas Potensky. Ustedes saben qué son las aldeas Potensky. Las aldeas Potensky fue en el tiempo del general, el mariscal Potensky con Catalina la Grande por allá por Rusia. La irrusia zarista que ella Potensky para que la señora Catalina viera a las aldeas. El general prepara unas aldeas y dentro de las aldeas no había. Sinceramente no vivía nadie. Las casas estaban solitarias. El pueblo afuera saludando a Catalina la Grande. Corea del Norte hace lo mismo. Prepara edificaciones, prepara todo y ahí no vive nada. El pueblo es para impresionar a los extranjeros y a todo el que visita Cuba para decirle, wow, mira qué bien. Pero hay una visita que se suscita en Cuba, que los medios de comunicación cubanos la han puesto, que ha sido muy interesante. Y cómo la dictadura se las arregla para crear lástima y atraer a las personas y principalmente a las instituciones de las Naciones Unidas. Yo quiero que ustedes vean este video, por favor. Las aldeas Potensky. Y si hay gente de este lugar que conozcan esta escuela, ojalá que puedan escribirnos y decirnos si es verdad que esto sucede en Cuba en estos momentos. Vamos a ver. En la Escuela Especial Solidaridad con Panamá, la funcionaria de Naciones Unidas fue recibida por la viceministra primera de Educación, Cira Piñeiro Alonso, y la directora de la institución, Esther Laó Ochoa, así como por funcionarios de la Cancillería Cubana que atienden la delegación. Durante el recorrido por la escuela, fundada el 31 de diciembre de 1989 por el comandante en jefe Fidel Castro, la funcionaria conoció que en la escuela se atienden más de 225 niños con discapacidad física motora por 76 especialistas en diferentes categorías. Como de costumbre, los alumnos de la escuela hicieron una demostración de sus habilidades. La visitante pudo apreciar las aulas y espacios especializados para prestar atención a las disímiles patologías que presentan los niños del occidente del país. Al finalizar el intercambio, la viceministra de Educación expresó a la relatora que en Cuba la educación especial es una obra de infinito amor a pesar de las limitaciones reales que provoca el impacto del bloqueo. El equipamiento, todas las sillas de ruedas que tienen, no tienen todas las condiciones para la situación particular de cada niño. Muchas limitaciones con las prótesis. No siempre se cuenta con la tecnología adecuada en el país para poder responder a las prótesis específicas que lleva cada niño. La funcionaria de Naciones Unidas conoció que Cuba cuenta con un sistema de instituciones, políticas públicas, normas jurídicas, recursos económicos y personal calificado para proteger los derechos humanos y atender las necesidades de las personas con discapacidad. Mis respetos a los profesores y alumnos por el milagro que hacen aquí. La relatora especial ofrecerá este jueves una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana en el contexto del evento Diálogo Académico sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Cuba. Bueno, ella, esta gente, están creando lástima ante las funcionales de las Naciones Unidas, que ella está como un poco, ¿qué es esto? Le prepararon una escuela, sillas de ruedas que posiblemente se las quiten a los niños de ahí, sillas de ruedas que faltan en el país. Yo no sé estas aldeas, Potensky, que bien prepararon la escuela, que bonita la pintaron. Estas personas para los niños cubanos. Yo un día voy a traer a una persona aquí a hablar de programas especiales para las familias y niños con necesidades especiales. Y vamos a ver cuánto se destina al gobierno norteamericano y en programas, atención a familia con niños con necesidades especiales. Desde lo más simple que arreglar las calles, las aceras para las sillas de ruedas, sillas de ruedas que no existen, pero bueno, prepararon las ardeas Potensky. Hay algo ahí, se me asombra ahí. Prepararon las ardeas Potensky. Y las Naciones Unidas dicen, mire qué sacrificio hace, pero nos hace falta porque las medidas cohesitivas del bloqueo económico. Entonces ella tiene que destinar, va a ser una conferencia. Entonces llega a las Naciones Unidas, le dice al secretario general de las Naciones Unidas, estuve en Cuba. Qué bonito los niños especiales, muy bonito, tienen, fíjate, pero hace falta más recursos para Cuba, que hace falta, ¿no? Destinar unos cuantos millones para la atención a las personas con necesidades especiales, discapacitados. Bueno, entonces las Naciones Unidas saca un monto de millones de dólares para ayudar a Cuba. Y no estoy en cuenta que se ayuda a las personas, pero el problema es que lo que no dicen es que ese dinero, o la gran mayoría de ese dinero salen de los contribuyentes norteamericanos, del gobierno norteamericano, que desde nuestros impuestos, ellos tienen un dinero para países atender los problemas. En otros países se destinan millones de dólares. Los gobiernos estos destinan millones de dólares, ¿me entiendes? Las Naciones Unidas, y no dicen realmente que ese dinero es de nosotros, los contribuyentes norteamericanos, o de los países del primer mundo, que son los que más aportan a las Naciones Unidas. Y entonces hemos visto por mucho tiempo, hemos visto a Cuba actuando de una manera, dando lástima siempre a la dictadura cubana. La dictadura cubana da lástima, yo lo explicaba ahorita en febrero, lo explicaba ayer, que es increíble, es como la dictadura cubana cree esa lástima para que el mundo siempre la ayude. Y fíjense que es así. Señor, en Cuba, yo tengo una directa a Cuba a punto de una hambruna. Esa directa creo que está hace más de un año, ¿ok? Y un barco a la deriva. Pues hoy llegó a Santiago de Cuba unos módulos donados para paliar el hambre en Cuba. ¿Qué tienen estos módulos de alimento? Y principalmente empezaron por un barrio muy vulnerable, el barrio de José Martí en Cuba. El cargamento llegó a Santiago de Cuba con 30.000 módulos alimenticios que las autoridades piensan destinar a las familias más vulnerables de la provincia. Dice la prensa, la prensa local, que se elaboraron con donaciones de países solidarios. Pero no dijo cuáles eran los países que mandaron esa ayuda. Yo me imagino, y lo habíamos dicho aquí, el otro día creo que puse Cuba mete un SOS, López Obrador activa, comida de petróleo, Rusia también. Oye, por ahí yo creo que está por México y esta zona por ahí. La distribución comenzará en el distrito José Martí, un reparto de la capital provincial que presenta una de las situaciones más graves en materia de alimentación, además de numerosos barrios de Llega y Pon. Bueno, en Santiago de Cuba también hay barrios de Llega y Pon. Oye, si en Oriente, en Santiago de Cuba hay barrios de Llega y Pon. Oye, ¿cómo estará el resto de los municipios ahí de Santiago y Guantánamo, no? Que la gente llegan, los que no pueden ir para La Habana llegan a Santiago. Y hay barrios en Santiago también de Llega y Pon. Imagínense ustedes las condiciones reales que se encuentran en esos barrios que esta gente tiene que emigrar hacia ahí. Ya va a estar Gustavo León y ya lo avento rapidito. La distribución comenzará en el distrito José Martí. Dice que es muy vulnerable. Y los barrios de Llega y Pon, otras zonas de con urgencia, según dice la prensa local. Cada módulo se compone de dos kilos de arroz, legumbres, espaguetis, coditos, así como dos latas de sardina. Enumeró el funcionario Lamele en una entrevista a la Agencia Nacional Cubana de Noticias. Los trabajadores sociales de cada Consejo Popular tendrán que confeccionar una lista con los posibles beneficiarios y a través de las bodegas se entregarán las unidades. Ya tú sabes el robo, ya ustedes saben el robo y después a venderle el módulo por la izquierda. Porque es así, todo en Cuba es así, ¿ok? Todo en Cuba es así. Las autoridades darán prioridad, dijo, a los casos más precarios que tiene registrado. Escuchen esto. Y esta cifra, yo pienso que está por debajo. Es más alta. Dice, 1938 embarazada, 21.300, 22.300, un descapacitado. En Santiago de Cuba, en la provincia de Santiago, hay 22.301 capacitados o necesitados de algún tipo de asistencia. Extrema pobreza. ¿Se acuerdan que aquí yo he dicho que Raúl Castro tiene en el buró Díaz-Canel, el Comité Central del Partido, el listado del extrema, cómo ha asumido la extrema pobreza en Cuba? Fíjense, ellos mismos nos están dando la razón de las denuncias que hemos hecho nosotros desde Cuba y que a mí me la mandan desde Cuba. ¿Ok? Del Instituto Este de Estadística que lleva la estadística en Cuba. Desde ahí mismo, ahí me han mandado la información de cómo ha crecido la extrema pobreza en el país. Y estas personas, 22.000 descapacitados, en Santiago es un desastre. Lo habíamos dicho ayer que como yo me he observado y lo dije en el Facebook hoy, que como he observado que las personas, las personas mayores andan en Cuba, que se le ha paralizado una parte de su cuerpo. Vemos a las personas mayores con bastones y muletas. Es increíble. ¿Ok? Lo que estamos hablando. Miren esto. 1.154 niños con bajo peso. Son muchos más. Pero ellos están reconociendo y me imagino en José Martí y en los alrededores 1.154 niños con bajo peso. Dijo una madre, una señora a la prensa, que los niños en ese lugar tienen muy bajo peso. Imagínense con la noticia de que a partir de mayo los cubanos mayores de 13 años no van a recibir ya apoyo normal. La situación se precarizó todavía más. Otros alimentos como huevo y aceite figuran desde hace meses en la lista desaparecido. ¿A dónde está el huevo? ¿A dónde está el huevo? ¿A dónde está el huevo? Dicen los cubanos en Cuba. Todo se perdió. Buena parte de las familias cubanas han traspasado el umbral de la pobreza. Aquí está. Lo que hemos dicho nosotros en este canal desde tiempo lo hemos denunciado. Varias familias cubanas buena parte de las familias cubanas han traspasado el umbral de la pobreza. La extrema pobreza lo que he dicho yo está alrededor de la extrema pobreza según la información que me llegaron a mí de ahí del Instituto Nacional de Estadística estamos hablando de la extrema pobreza que la cifra oscila en tres millones y picos de cubanos en la extrema pobreza en el país. Cuando tú mides los índices para extrema pobreza yo creo que hay muchos más cubanos en la extrema pobreza en Cuba. Dice y la inseguridad alimentaria en abril pasado el programa mundial de alimentos le puso números a la crisis de los cubanos entre los 14 y 60 años. El programa de las Naciones Unidas para los alimentos le pone una crisis crítica a las personas de 14 y 60 años solo cubren el 36% de la ingesta de energía lo habíamos dicho y lo dije hoy temprano en Facebook. y un 24% de la ración diaria de proteína y el 18% de las grasas. Dice en un intenso informe de la red global contra la crisis alimentaria publicó este miércoles con la colaboración de varias agencias de Naciones Unidas se dedica un pequeño apartado a Cuba en el que se enumera los problemas que enfrenta la isla desde la pandemia de COVID-19. Señor señores míos las Naciones Unidas de verdad que está en el 22 la capacidad para importar alimentos críticos y los productos básicos de combustible siguieron estando limitados por los altos precios internacionales que redujeron el suministro y la disponibilidad de insumos agrícolas para el pueblo cubano y sigue el problema sigue la pobreza y el gobierno no el gobierno vive de la caridad de que el mundo lo pueda mandar López Obrador ha destinado una serie de miles de toneladas para Cuba de alimento y otros países más China Rusia a salvar a la dictadura cubana después más adelante vamos a ver algunos videos alguna información que tengo ya Canel yo lo había dicho que no la había recibido pero ya Canel hoy recibió al asesor principal de Putin es el que tiene la economía cubana en sus manos y es el enviado especial de Vladimir Putin para esto hoy Trump tuvo unas declaraciones muy desafortunadas por allá por donde anda en Europa donde dice que respeta y admira a hombres como el de Corea del Norte a hombres como Vladimir Putin y como a Xi Jinping yo me quedé loco Jaime Bailey le voy con Bailey vamos a entrar al doctor Gustavo León y después seguimos hay un dicho que aprendí del amigo del doctor Gustavo León que está ahí que dice el amigo de mi enemigo no puede ser mi amigo doctor buenas noches como está usted no lo escucho tiene que desmutear el me oyes bien oye pero oye usted usted está en una no 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 yo perdí el internet en la biblioteca o sea que tuve que sentarme ahora aquí un pedazo de la cocina no tenía internet en la biblioteca vamos a echarle quien es el culpable el partido comunista y los demócratas todo no no el que tengo que echarle la culpa yo el enemigo siempre hay que echarle la culpa Carlos oye que bueno doctor pero mira entonces esto me lo se ve mucho mejor ahí doctor se ve mucho mejor lo regalaron para el para la a la cosa esta para para el radio esto para ver si puedo trabajar porque ya a mi no me gusta ir a la estación de radio yo me quedo tranquilo de vez en cuando en casa hablando como hablo contigo y entonces pues uso esto porque se oye mejor esto se conecta al teléfono y por el teléfono puedo hablar directamente bien y si no es computadora que lo tengo conectado ahora con la computadora pero doctor se ve mucho mejor fíjese déjeme decirle que se ve mucho mejor ahí no y se oye bien gracias a Dios y no tengo que estar gritando que eso es otra cosa importante claro pero bueno esto como está usted como siguió usted de su caída bien bastante mejor ya lo hemos enterado ya está ya pusimos la página doctor para las personas que quieran compartir con nosotros ya Carlos puso la página en un rato más la volvemos a poner todos los que quieran ir a compartir con usted conocerlo conocernos a todos nosotros y a usted principalmente que tiene muchos fanáticos usted compartir entre todos ahí conversar y que usted nos dé nos hable muchas cosas de la historia y de su vida y de lo que es Miami los cambios de Miami lo que quieran saber las personas ahí con usted pero simplemente estar con usted que es lo fundamental lo agradezco el alma dice la gente que se ve usted más joven cada día de mí no hubiera salido bueno no más joven no más viejo yo siempre voy a estar más viejo no puedo estar más joven doctor hoy vamos estaba vamos a hablar hoy y lo hablamos usted y yo esta parte de la historia de la Sierra Maestra y de algunos personajes y nosotros como cubanos que nacimos con la con el sistema castrista con la revolución comunista de Castro hay un personaje que nosotros doctor y déjeme ver si yo lo puedo poner en la foto permita un momentito déjenme quitar esto fue el piloto o comandante Díaz Lanz José Luis Díaz Lanz este hombre tiene una historia que pocos conocemos de él Gustavo León en la historia de la revolución cubana quien era él y cual fue el papel que jugó dentro del movimiento del ejército reverde y con una persona como la señora Aide Santamaría ¿cuál fue el papel de Díaz Lanz que pasó con él? ¿usted me puede hablar de él? Sí, sí lo que pasa es que para llegar a él quiero pasar por una parte de la historia que es muy importante porque se ciña entre el año 57 y el año 59 yo creo que el papel más importante de ellos es a partir del año 58 hay una carta de Carlos que la escribió Fidel en el año de 1958 que la hizo el 4 de enero del 58 carta que salió en el diario de las Américas no sé si hay quien lo puede buscar también esto de aquella época y aquella carta del diario de las Américas del 58 fíjate que sale o sea estoy hablando de la Sierra Maestra el movimiento comunista y donde sale la carta en las Américas en Miami o sea bueno estos son mensajes que son bien importantes no porque el diario de las Américas fuera comunista sino el alcance que tenía en aquel momento la propaganda del movimiento comunista de Cuba pero esta carta es donde en realidad abiertamente ya Fidel Castro decide y se compromete a trabajar uno por la liberación y segundo bueno echando la culpa a la Junta porque hay una Junta que te voy a hablar de ella ahora pero por lo otro hablando ya por primera vez de las organizaciones de masa para los que entendían y sabían del comunismo podían deducir que las organizaciones de masa tenían que ver directamente con el movimiento del partido comunista como siempre hemos hablado el partido comunista lleva trabajando en Cuba mucho tiempo pero yo te diría que las personas que más intervinieron en este movimiento comunista fueron aquellos como dije el otro día que vinieron egresados de la guerra española aquellos individuos que eran mayores generales y capitanes generales coroneles generales del GRU que es la contrainteligencia soviética y el partido comunista la parte más ideológica de él que lo manejaba mucho Fabio Grobar pero lo manejó también por supuesto Carlos Rafael Rodríguez Aníbal Escalante y Blas Roca Calderio cuando empiezan las acciones revolucionarias que comenzaron a darle forma a la lucha de la guerra de independencia dentro de lo que ellos dicen independencia que fue un desastre porque es la lucha para entregar al partido comunista el poder desde la sierra maestra hubieron una serie de conceptos que se fueron formalizando entre ellos lo que se conoció como la junta de liberación y esta junta de liberación fue la que quería darle una salida electoral al proceso cubano antes de que se produjese la salida insurreccional estaba en la sierra si estaba en la sierra estaba en las ciudades más importantes por eso el partido comunista se da cuenta y entiende de que es posiblemente de más valor luchar dentro de las ciudades y las organizaciones de masa que no un grupúsculo tan pequeño que estaba alzado en la sierra maestra y para esto hay una serie de individuos que yo creo que lo hicieron mal pero se se prestaron para algo que ellos entendían y debieron de haber sabido desde un principio de que no iba a resultar absolutamente nada sobre todo para lo que es la influencia de la llegada de Castro al poder que es esta junta de información esta junta de liberación la cual tiene base en Estados Unidos tiene base en Cuba y con una serie de políticos y partidos políticos por ejemplo por el partido auténtico el doctor Ramón Graza Martín por el partido propiamente ortodoxo y republicano era Marqués Sterling por el partido nacionalista revolucionario era pardollada por el partido de liberación digo conjuntamente movimiento nacionalista revolucionario y lo que le llamaron ellos el partido de liberación o la liberación radical por el partido de los católicos fueron dos Amalio Fiallo José Ignacio Rasco y un grupo de jóvenes de hecho estaba también el grupo aquel Manuel Artime pero todo esto entiendo yo que cuando Castro y el partido mejor dicho el partido comunista se dio cuenta empezó a decirle a Castro que tenía que cambiar la influencia que tenían estos grupúsculos dentro del movimiento 26 de julio ah porque había un grupo que era del 26 de julio que estaba rezagado porque fueron hombres rezagados de aquel fenómeno de del 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 Moncada pero que no estaban en el en la misma posición y fueron creando su propio grupo también dentro de ellos mismos Castro no tenía el poder y tenía tampoco el control en aquel momento del movimiento 26 de julio estoy hablando del año 57 los últimos los últimos meses del año 57 y él entendió y vio y se percató esto si lo hizo Castro de que la ciudad de La Habana a través de el gobierno americano que lo quería ayudar a él y los grupos el gobierno americano lo quiso llegar desde un principio y el grupo propio de lo que venía acusando lo de comunista que era su contrincante que el embajador Smith la embajada se estaba creando una especie de fuerza política que tenía grupos revolucionarios grupos militares que no fueron el 10 de marzo estos miembros de la sociedad cubana que todos ellos estaban tratando de buscar cosa que fracasa después del pacto de Caracas pero él está buscando la posibilidad de poder organizarse dentro de la república para ver cómo ellos paran lo que está sucediendo pero cuando se hace el pacto de Caracas que fue en el año 58 los grupos de acción del movimiento comunista el propio Pidel Castro y estos grupúsculos que están sueltos que no tenían espacio pero que se querían acomodar para no perderse la piñata y poder ser parte de un gobierno futuro como Castro se los había dejado entrever a instancias de Carlos Rafael Rodríguez Joaquín Ordoqui Aníbal Escalante y Blas Roca Calderío piden a los Estados Unidos que cese el envío de armas a la dictadura castrista a la dictadura de Batista y porque lo hicieron es obvio porque ellos no querían y no tenían la sierra ni los elementos importantes ni el poder en ese caso para poder cambiar la historia si de verdad Batista dejaba de recibir las armas que necesitaba para ellos poder seguir peleando este movimiento guerrillero de las montañas Carlos que es un movimiento bastante efímero no era gran cosa en aquel momento y mucho menos ante un grupo tan poderoso como el que mandaba Cantillo y las fuerzas de la república que en un momento determinado mandaron hacia la área de la sierra del Escambray y hacia la área de Camagüey Oriente mandaron tres compañías de 400 hombres compañías de 400 hombres que tuvieron un valor muy limitado de hecho en una de ellas iba Casillas Lumpuy que fue el hombre que mató a Jesús Merende esto en el tren en el año de 1948 y los comunistas se sintieron complacidos con aquella carta que Fidel había mandado pero que a su vez estaba apoyada por los elementos pensantes del partido comunista y te tengo que hablar específicamente de Fabio Grobar estos son elementos que siempre han estado presentes en todo el proceso de la revolución sin que el pueblo de Cuba se diera cuenta como era y esta nueva situación dejó en las manos libres a los comunistas como a Castro también para poder manejar y sacar una ventaja de todo lo que estaba sucediendo una gran cantidad de hombres se fueron de hecho cuando triunfa la revolución el movimiento obrero tenía aquel famoso Faustino Pérez creo que sí Faustino Pérez que era miembro del partido comunista que ellos lo habían matado los mismos Faustino Pérez correcto lo habían matado y ellos piensan que han perdido un líder obrero que era muy importante sea por una razón o sea por la otra todo esto que eran representantes de adentro y de afuera del cuarto piso que eran representantes de adentro y de afuera de los grupos revolucionarios que no eran afectos al partido comunista pero que estaban incluidos dentro de esta dentro de esta nube de manejo socialista inteligente del movimiento comunista van cayendo en el sitio correcto y de hecho forman parte de una componente con el departamento de estado para ayudar a Fidel más que para obstaculizarlo y por supuesto cuando aquello el embajador soviético estoy hablando del año 57 de noviembre el embajador soviético doctor una pregunta Batista nunca rompió con los soviéticos si si pero fue una ruptura como te diría yo cosmética como las cosas que se hacen entre ellos porque tienen sus obligaciones y tienen sus compromisos y tienen que presentarle un frente original a los americanos de que ya no tengo nada que ver con los soviéticos estaban en la guerra fría pero en realidad no rompió con los soviéticos pero se quedó en combinación porque se quedaron todos los elementos importantes todos todos por ejemplo las academias de historia y de estudios soviéticos se quedaron en Cuba las academias de arte o sea que no se rompió completamente se rompe en aquel momento la embajada pero todos los demás y los embajadores quedan funcionando igual Batista tenía un embajador que se llamaba Oscar de la Torre que estaba era embajador de Cuba en México y este recibe una llamada del embajador de la Unión Soviética en México para reunirse con Oscar de la Torre ¿con qué con qué intención? recuerda que ya Fidel está en la sierra los cambios que se están produciendo en Cuba inteligentemente el Partido Comunista divide en dos alas su infiltración dentro de lo que estaban haciendo un ala era yo no creo en la insurgencia yo no creo en la insurrección yo no creo en la lucha armada ¿y cuál es el otro producto? bueno nosotros por supuesto creemos que debemos trabajar con las organizaciones de masa pero vamos a ayudar al grupo de Fidel porque obviamente ya eso estaba marcado hace rato y ellos tenían que dar una cara pero en lo que le pide el embajador de la Unión Soviética a Oscar de la Torre era que se reuniera con el ministro de Estado de Batista que se llamaba Gonzalo Wells y lo llevara a ver a Batista en una conferencia bastante íntima donde le estaba pidiendo en realidad que permitiera la democratización del movimiento soviético de Cuba dentro del movimiento obrero que reconociera el Partido Socialista el Partido Cubano oficialmente que abriera las compuertas para que pudieran trabajar juntos y que tú sabes había siempre un tipo de relación con respecto a la compra del azúcar y algunos productos importantes que se intercambiaban entre los países y que podían hacer el cambio de lo que ellos podían hacer pero la última la última la última idea fue nosotros podemos bajar a Fidel de la Sierra si tú quieres pero fíjate o sea que esto es interesante porque en la misma manera que Fidel había organizado esto las negociaciones y hay una parte bien importante de la madre de Fidel Castro donde estando en la Sierra le pide al gobierno que lo deje salir a él y a su hijo Raúl esto del cerco que le tenían montado esto y qué es lo que hizo Batista quitó en realidad la presión sobre Fidel y Fidel entonces se reorganizó porque no tenía interesación interés ninguno de irse de allí y en realidad produjo una serie de batallas que le sumaron popularidad entre el pueblo cubano acuérdate que en las villas había comunistas había comunistas en Camagüey había comunistas en Oriente había comunistas en La Habana o sea que el Partido Comunista había hecho ya una labor bastante grande y el movimiento 26 de julio tenía una porción que todavía no estaba adscrita por completo al Partido Comunista o al Partido Socialista yo creo que la grandeza de aquel movimiento comunista de los individuos ideológicamente pensantes es convencer a la gente que está en la Sierra Maestra que ellos no tenían duda que Fidel y Raúl estaban con ellos pero con los otros comandantes a pesar de que Camilo Sin Fuego era miembro del movimiento socialista no podemos engañar ni llamarnos equivocación era comunista pero ¿cuál era el mensaje? vamos a traer a los jóvenes comunistas vamos a aceptarlos dentro de la sierra vamos a ponerlos a trabajar con el MC con el movimiento bueno con el 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 26 de julio y yo creo que podemos lograr algo muy bueno cosa que los muchachos socialistas y comunistas se pusieron muy contentos cuando les dieron entrada dentro del 26 de julio pero entrada amplia dentro del 26 de julio no solamente en las ciudades sino también por supuesto en la Loma y en la Sierra Maestra todo esto es importante porque Fidel no podía quedarse en la Sierra estamos hablando de el mes de estamos hablando por ejemplo en el año 57 que estaba pasando en Cuba bueno Perío iba a desembarcar iba a venir con el Corintia el Corintia falló fue el 23 de noviembre de 1957 donde los miembros del 26 de julio que eran miembros del partido comunista ejecutan a nuestro amigo Fermín Kovli Gallego Coronel que era el que había acabado con los muchachos que habían desembarcado en el Corintia y los había asesinado en Holguín producto de lo cual por supuesto se hace famoso libro aquel La Salida 19 pero cuando esto está sucediendo esto no cae la menor duda que Fidel todavía no tenía el control de las villas y estaba preocupado por las villas tenía que estar preocupado por las villas porque Francisco Francisco no el comandante Angelito con este otro Osvaldo Sánchez Cabrera y con Ciutat de Miguel esto lo llaman a contar bueno este es Díaz Lanz ese es otro no ese tampoco ese es Faure no aquí está Osvaldo Cabrera ese si es Osvaldo Cabrera y de hecho hay una foto por ahí de Ciutat de Miguel Francisco Ciutat de Miguel pero cuando este grupo y está de hecho está en Google cuando estamos hablando de la guerra española y hay fotografías de él en Google de Francisco Ciutat de Miguel cuando esta gente se dan cuenta de que Fidel no tenía experiencia militar independiente de lo poco que se pudo él entrenar en México por un mes y pico pero eso no lo hacía militar militar eran estos hombres que estaban experimentados en años de lucha y guerra que también habían estado en el Dien Bien Fou que habían estado en contra los americanos que pelearon en la segunda guerra mundial que les habían encargado de llevarse el cadáver de Hitler vivo o muerto o la figura de Hitler vivo o muerto eso se lo pidió Stalin a este grupo de hombres y entonces eran gente que de verdad estaban bragaos en la lucha y en la guerra militar Fidel era un niño teta militar sabía lo que se yo de astronauta que prácticamente nada posiblemente yo soy un poquito más porque lo leí y lo estudié ni siquiera eso pero cuando esto está pasando ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? tienen que mirar hacia las villas porque si tú miras y paras y de hecho se me olvidó decirte que la entrevista de los comunistas fue una suite del Hotel Prado en México existe un Hotel Prado en México y allí fue que se reunió el embajador de la Unión Soviética en México con Oscar de la Torre embajador de Cuba en México y esto era para más o menos establecer la famosa democratización pero si miramos esto desde el mirado del año 50 ya entrando en el 58 había una propaganda que martillaba constantemente no solamente ahí sino en Sudamérica martillaba en Francia los elementos importantes que estaban criticando la dictadura batistiana que estaban en eran miembros del Partido Comunista y escribían en la famosa revista aquella la carta semanal que la manejaba Aníbal Escalante y se divulgaba por toda América Latina comenzaron a decidir y apoyar esto todos los comunistas en aquel momento ya con una reserva mucho más amplia al Partido Comunista perdón a Fidel Castro para que esto no fallara una reunión que estuvieron Blas Roca Joaquín Ordóquil Lázaro Peña Aníbal Escalante Marinelo Flavio Bravo Ursinio Roja Manuel Luzardo en aquella reunión que se hizo con Fidel Fidel entendió y aceptó de que ellos tenían que evitar de que la república se fuera a dividir ¿por qué? porque los miembros del directorio que estaban manejados en aquel momento por Faure Chomón miembro del Partido Comunista por Rolando Cubela que era un bobo el partido auténtico que estaba manejado por Tony Concho y un individuo bien aguerrido ahora ya te digo el nombre y la gente del segundo frente que estaba mandado ¿quién? ¿Tony qué? ¿Tony Alomá? ¿Tony Alomá? No, no eso no valía para nada digo, perdón yo no debo decir eso pero no tenía el partido auténtico si lo entiendo este otro muchacho la gente la gente del segundo frente donde estaba Gutiérrez Menoyo y otros más ya estaban mirando la posibilidad de subirse en el área porque mira el segundo frente comienza a nutrirse primero con elementos desafectos a Batista en la zona de las villas y segundo con remanente del fracaso del 5 de septiembre en Cayo Lobo del levantamiento de la Marina de Guerra lo más cerca que tenían era obviamente la Sierra de la Escambray se fueron incluyendo y se fueron metiendo dentro de la SEMB de la Escambray hasta que la Sierra de la Escambray comenzó a convertirse a partir del año 58 a partir de enero en un sitio donde podían ir llegando todos estos elementos que componían esto bueno componían una parte integral e importante de los núcleos revolucionarios que estaban en contra de Batista y Aníbal Escalante que no perdía la costumbre de teorizar todo lo que él pensaba trabajó muchísimo en todo lo que tenía que ver con el control número uno de la prensa y el programa de propaganda y sobre todo la visión que tenía el de las villas como la parte posiblemente más importante que no debía de caer en manos del enemigo porque ellos perderían la oportunidad de bajar a Fidel de la Sierra Maestra con todo el trabajo que habían hecho Raúl estuvo siempre casi siempre se ubicó en la Sierra Cristal que era donde en realidad tenía el fuerte pero fíjate que esto es la otra zona de oriente y por supuesto el partido desde México comenzó a hacer algo bien interesante le mandaba grandes cantidades de material bélico para que se embarcara en Cuba y llegara a la Sierra Maestra para darle dinero darle comida darle sobre todo material de guerra Tony Cuesta no, no era Tony Cuesta tampoco no era Tony Cuesta tampoco no, no, no Tony Santiago chico Tony Santiago Tony Santiago Tony Santiago no era Tony Cuesta era Tony Santiago Tony Cuesta es otro grupo comando GLE es otra generación después pero este señor entre todo lo que estaba mirando se dio cuenta de que había que manejar y esto lo hizo muy inteligentemente todo esto con Juartín Ordóñez y todo ese grupo de primero evitar que el escambray y las villas cayera en manos del enemigo número dos influenció de una manera directísima sobre la llegada de todos estos muchachos socialistas como te había dicho al movimiento del 26 de julio el movimiento del 26 de julio y por supuesto miró con muchos con mucho yo te diría que resquemor no solamente no tanto a a Favre Chomón y a Menoyo porque en realidad ellos eran prácticamente el grupo de hecho Víctor Borbón tú sabes que subió después pero era subió con la bandera del 26 de julio Víctor Borbón perdón perdón pero los otros pero los otros no porque los otros ni Rolando Cubela ni Tony Santiago esa gente no eran en realidad miembros del partido comunista todo aquello de hecho de hecho unos primeros intentos que se empezaron a hacer ya a partir de marzo si lo recoges del libro del cuarto piso ya a partir de marzo del 57 pero más tarde en marzo del 58 y bastante concentrado todo lo que estaban haciendo la iglesia católica con la embajada americana doctor ¿puedes subirse un poquito más el micrófono? subíselo más el aparato el micrófono subíselo más a la boca ¿ahora se oye mejor? ahora mejor sí y ahora se oye mejor ahora exacto fue fantástico yo no soy bueno en eso pero todo esto lo que estaba en La Habana pasando en La Habana todos estos grupos que eran no afectos del partido comunista pero que estaban manejados unos por el embajador propiamente otros por la iglesia católica el nuncio papal los grupos de profesionales comenzaron hacer un cuadro que les preocupó al partido comunista porque pensaba que iban a ser capaces de resolver el problema y no permitir que Castro bajara pero además el partido auténtico y parte del directorio tenía relaciones directamente con aquellos grupos de La Habana y estaban ya representados en las villas y en la sierra en la sierra de Cambray luego eso le daba todavía más preocupación a este grupo pensante del partido comunista que no podía de hecho era una maniobra era una maniobra que esto lejos de ayudar a nadie iba a permitir que Castro tuviera más dificultades para bajar de donde estaba y tomar el poder que era lo que en realidad ellos habían aspectado desde el principio y lo habían manejado y ellos no estaban dispuestos a aceptar aquello Batista el partido comunista se fue a reunir con Batista y se reunieron con él dándole alternativas le dijeron que por supuesto a pesar de que era el hombre fuerte los días estaban contados y ahí fue un grupo del partido comunista con Sánchez Cabrera que bajan hasta la ciudad de La Habana y tienen una reunión con Batista tanto Fidel Castro Sánchez Cabrera se reunió con Batista sí como que no en Palacio sí sí Sánchez Cabrera se reunió sin duda alguna digo todo lo que me llega a mí por estos hombres que yo he entrevistado por tanto tiempo que ahora estoy haciendo una entrevista muy grande con la familia de Cantillo porque quiero saber un poquito más del año 58 y la posición que tuvo Cantillo pero lo estoy trabajando y lo estoy copiando lo estoy manejando y lo estoy escribiendo para hacerlo parte de hablar en un futuro sobre esto sobre todo porque creo que Cantillo fue uno de los hombres más decisivos de lo que sucedió allí porque todo esto estaba en estado de agitación y cuando el clima político del país esto le dio a indicar a Batista que tenía los días contados y le pidieron que se fuera a través del movimiento comunista Batista le dijo que no que no se pensaba ahí que él no tenía en su mente salir de la República de Cuba Fidel y el Partido Comunista quieren lograr una huelga y la huelga fue más o menos El 9 de abril Sí, el 9 de abril de 1958 pero fíjate a quién le echa la culpa al Partido Comunista a los miembros del 26 de julio que no eran parte del movimiento socialista ¡Wow! Porque a los que eran parte del movimiento socialista no los tocan ni con el pétalo de una rosa y Carlos Rafael que estaba trabajando en aquello comenzó a escribir a Francia en Francia había un periódico que era el órgano oficial del Partido Comunista en Francia que los mantenía informados a todos los que están a todos incluyendo por supuesto a los que no eran tan comunistas pero simpatizaban en contra de lo que ellos consideraban que era la dictadura la dictadura de Batista y por supuesto los demás le llamaban un gobierno revolucionario y le llamaban esto lo llamaban un gobierno organizado y no era así Los comunistas llega el momento que se dan cuenta que ellos tienen que tomar el mando completo de la sierra porque no es que vayan a formalizar sus relaciones con Castro es que necesitan decirle a Castro lo que tiene que hacer ya para el año 58 ellos determinan de que si Castro sigue manejando el 26 de julio sigue manejando toda la ideología incluyendo la sierra aquello era un fracaso y no lograban el poder y estaban apurados por lograrlo lo necesitaban se lo estaba pidiendo Stalin y todo el componente principal de aquel movimiento comunista se reúne en la sierra en Oriente y en la ciudad de La Habana y por supuesto siempre hubo un sectarismo porque dentro de estas cosas siempre había sectarismo entre ellos pero habían cientos niveles del movimiento 26 de julio que ellos tenían que entregárselo definitivamente al partido socialista y sobre todo aquellos que venían manejando a la juventud socialista que por supuesto lo habían ya incluido dentro del 26 de julio y crearon un comité se hizo un pleno del comité nacional del 26 de julio y se reunieron aquel pleno el 29 de junio prácticamente la mayor parte de la juventud estaba Severo Aguirre José Enrique Fabio Bravo todo ese grupo que tú conociste yo no conocí pero me conozco su nombre y lo he visto en fotografía toda esa gente se reúnen para qué para acabar de darle el golpe final a todos aquellos Aníbal Escalante escribe por aquellos días una carta que era la carta semanal que él venía escribiendo hace rato que de hecho la escribió el partido comunista por año se empezó a usar en el año 30 después se interrumpió y volvió a retomar las bases la carta aquella hizo un análisis sobre todos los proyectos de aquella famosa unidad revolucionaria y por supuesto para él existía además de la carta existía esto que la lucha aquella y ya estaba abierta la carta semanal y corría por toda la ciudad de La Habana aquella lucha estaba dirigida contra el imperialismo y el totalitarismo de Batista como dictador de la república y servir de los Estados Unidos estoy hablando de agosto del 58 ya nosotros Cuba no se podía llamar a la equivocación y los periódicos y la prensa local no pudo porque no se le permitió o no quisieron por los elementos comunistas que ya ellos tenían contratados en todos estos periódicos poner esta carta semanal las decisiones que había hecho el pleno del partido comunista con respecto a Batista y con respecto a la Sierra Maestra el 20 de julio como tú sabes el 58 se firma el pacto de Caracas y por supuesto el pacto de Caracas que Fidel se burla completamente de él no le interesa no le conviene porque en realidad esto en la carta semanal en el pacto de Caracas que la carta semanal el pacto de Caracas sobre todo Fidel y el 26 de julio deciden aclarar de que aquello no era un movimiento comunista cosa que benefició hasta cierto punto a Fidel Castro pero no es mentira porque como todo lo que ellos hacen es mentir mentir completamente y la consigna era alentar a la izquierda antipatistiana para apoyar todas las masas revolucionarias y sobre todo darle el valor principal a las masas de izquierda y buscar el dinero y el billete cosa que llegó por todos los medios que había de las personas pudientes de la República de Cuba para ellos poder engrandecer un movimiento insurgente y ahí partieron bombas atentados cuantas cosas había que te puedes imaginar que este año 58 fue característico y fíjate si fue característico cuando ellos lo hicieron es porque ellos determinan en un momento determinado abandonar el plano de las palabras y la escritura y el plano de las conversaciones y las negociaciones diplomáticas para la parte agresiva del Partido Comunista tomar el mando de la última la tocada final que había que darle al régimen de Batista todos aquellos hombres que eran del Partido Auténtico que habían desaparecido los ayudó por eso pasó lo que pasó en el Ataca Palacio por eso pasó lo que pasó más tarde en el Corintia por eso pasó lo de Humboldt 7 porque había que quitarle el directorio a como se llama esto a Fructuoso Rodríguez para dárselo a quién a Favore Chomón que era un traidor miembro del Partido Comunista por eso pasó lo que pasó en el Boicuría por eso fracasó el 5 de septiembre en Cayo Lobo porque todo aquello le estaba haciendo a ellos y la única manera de ellos sobrevivir es quitarse todo ese material de encima el progreso de todas aquellas relaciones comunistas con Fidel se fue midiendo a través de todos los comentarios que se hicieron en aquella carta y de hecho en el año 62 en una de las revistas que tengo ahí Castro escribió un artículo con respecto a la decisión final y cómo lo ayudó el cambio de posición de los elementos él dice los elementos intelectuales dice los elementos pensantes y los elementos que estaban en contra de las elecciones porque las elecciones seguían caminando Carlos o sea en Oriente en Las Villas y en La Habana seguían pensándose en elecciones Carlos por eso se hicieron elecciones en el año 58 y las hizo Batista y por eso salió Andrés Rivera Agüero cuyo hermano lo matan por supuesto creo que lo mataron en Oriente lo fusilaron o sea arrancaron la cabeza a él y a tantos otros más que eran líderes líderes políticos que estaban buscando la posible interrupción de la sierra a través de la vía electoral porque el concepto electoral nunca se perdió en la República de Cuba siempre se mantuvo y cuando tú estás mirando esto te das cuenta hasta dónde fueron capaces ellos de llegar y todas estas expresiones y todo lo que pasó donde habló Rafael Rodríguez con Fidel Castro todo lo que decidió el ejecutivo del Partido Comunista y donde Fidel ya por supuesto determinaba que la lucha y lo dijo lo dijo en su carta semanal que la recibió prácticamente todo el mundo en la isla de Cuba la guerra mía ya no es contra Batista oíste las palabras del año 58 nosotros no estamos peleando ya contra Batista nosotros estamos peleando contra la corrupción y el imperialismo es un mensaje bien es un mensaje bien curioso en un momento tan importante como el año 58 donde todavía él se encontraba en la Sierra Maestra aquello que le habían dicho que no podía hablar de socialismo en la Sierra Maestra porque iba a perder a su gente eso fue mentira después porque ya obviamente ellos tenían copada la sierra y ahora te voy a explicar por qué la coparon porque el grupo de Raúl que era un grupo diferente cogió a todos los muchachos comunistas y socialistas que subieron y crearon las escuelas de entrenamiento y las escuelas de ideología y de proselitismo socialista crearon los gobiernos internos que ya los habían preparado para bajar de la Sierra Maestra mientras que el pueblo de Cuba no soñaba con nada de aquello ni sabía lo que estaba pasando ya ellos estaban preparando todo aquello Carlos Rafael Rodríguez volvió a sentarse de nuevo con Batista y le dijo yo te aconsejo que te vayas entonces Batista le dijo yo no me voy porque yo voy a esperar unas elecciones que voy a hacer y voy a tratar con el gobierno americano de que reconozcan este nuevo gobierno y tenemos hecho una buena coalición y si no pues renuncio y se lo doy al fiscal más antiguo de la república era Torre no era Piedra pero él se encontraba fuera de Cuba por eso es Piedra quien le toca hacer la decisión de montar un gobierno provisional pero el gobierno provisional vino desde la Sierra Maestra Carlos en la Sierra Maestra había ya un gobierno montado con todo y preparado para tomar el poder y Stalin gozoso porque decía si yo quiero ver algo que en realidad represente un destino diferente para el Partido Comunista es crear la Unión de Repúblicas Socialistas y tener la oportunidad de que Cuba sea en realidad el foco ideológico de todas estas repúblicas para poder introducirnos y meternos dentro del Partido Comunista conjuntamente americano y tomar a los Estados Unidos desde sus bases desde sus entrañas y desde adentro y de hecho hay un libro que se escribió que yo nunca más lo pude conseguir el coronel amigo mío de Tampa del Comando Central de Tampa me dice Gustavo americano me dice Gustavo el libro se llama Taken From Within esto salió un tiempo y después desapareció el libro no se vio más yo dije yo no lo puedo conseguir porque es un tormento conseguir ese libro y de verdad que no lo hay Taken From Within mira que yo le he dado vuelta y no lo he podido conseguir pero lo más importante que el responsable entre la Sierra Maestra y el Partido Socialista del 26 de julio en La Habana que ya estaba controlado por los comunistas era Osvaldo Sánchez Cabrera mayor general de la KGB soviética y ellos tenían los cuadros hechos tenían la ciudad ese mismo que está ahí el marido de Clementina Serra ellos tenían la ciudad por un lado y tenían pero las villas era un sitio bien interesante hay una historia muy bonita que hizo Francisco Escobar Francisco Escobar era un doctor vamos a ir un momento con un corte comercial para hablar de Francisco Escobar se queda ahí por favor que necesito un corte comercial regresamos seguida señores no se vayan no se vayan que está buenísimo esto está muy buena la clase he desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa el éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos en Arcy Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales como por ejemplo diseños de sonrisa limpiezas rucanal dentaduras implantes coronas puentes fijos blanqueamientos veneers y empastos el doctor René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos llámenos hoy al 305-596-0322 doctor ya estamos bien de vuelta Francisco Escobar como tantos otros tanto en Oriente como en Las Villas como te decía en Camagüey eran políticos y ellos estaban luchando por una posición y por la estaban jugándose la papeleta electoral para evitar de que aquello desgraciadamente sucediera como sucedió y se reunieron con él un grupo de hombres y Francisco Escobar narra algo bien interesante dice que se fue a ver a Crescencio Pérez mira la Sierra Maestra y esto es una cosa histórica estaba manejada por una serie de guajiros un poco despóticos ellos un poco prepotentes ellos entre ellos Crescencio Pérez Crescencio Pérez que habían convertido la Sierra Maestra en su patrimonio feudal soltaban y cogían tierras como les hacía falta en negociaciones en ganado en siembra en marihuana en marihuana claro por supuesto entonces obviamente él era uno de los sargentos políticos de Francisco de Francisco Escobar y Francisco Escobar luego a ver le dice mira Crescencio acuérdate que Fidel había hecho una decisión aquel que esté en algún momento tratando de llegar al poder por la lucha electoral o la boleta electoral lo mató eso se lo dijo él entonces Crescencio Pérez cuando él viene a verlo dice oye me hace falta que me deje una mano porque quiero correr por el partido nacional liberal entonces él le dijo tú no vas a correr estás loco o sea como no voy a estar como voy a estar loco yo tú siempre me has ayudado yo te he pagado bien dice mira yo te aconsejo que votes a favor de la guerrilla y te unas a la guerrilla porque esta guerra la están apoyando la unión soviética y los rusos y la va a ganar la gente que está en la sierra y él le dijo yo no puedo creer eso dice te voy a contar algo porque yo dos veces bajé a la costa con Fidel Castro donde llegó un submarino nocturno imagino que un submarino soviético se bajaron de aquel submarino soviético una cantidad de hombres determinados imagino que uno de ellos venía también Francisco Ciutat de Miguel armas que le llegaron propagandas que le llegó en unas balsas que salieron del submarino estuvieron horas en la costa negociaron con él Fidel los abandonó se fue de nuevo para el escondite que tenía y las balsas regresaron de nuevo al submarino el submarino se desapareció un submarino soviético en Cuba en aquella época según lo cuenta Cresencio yo me pregunto si no había en realidad los mecanismos para detectar la presencia de un submarino enemigo más cuando había una guerra fría y si no había una vena y con la base de Guantánamo claro pero claro Carlos pero claro Carlos dos veces dos veces pasó eso y él se lo cuenta pero es peor todavía porque cuando ellos se reúnen con el comandante Luis Díaz Lán el comandante Díaz Lán era un individuo que fue oficial oficial de carrera aviador era un individuo muy decente muy honesto y transparente y era un individuo que había decidido combatir el gobierno de Batista y tenía que combatirlo porque obviamente él no era batistiano eso de cuando ¿qué hacía él? él daba viajes de Miami hacia La Habana pero ¿quién es la persona que estaba en Miami que le daba todas las cosas? escuchen escuchen esto señores Aide Santa María porque fíjate hay algo interesante que no podemos perder las personas que ellos habían identificado como los individuos importantes que podían funcionar en combate y que pudieran ser hombres de 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 Laiason entre ellos estaba Aide Santa María ¿tú no crees que fue Aide Santa María la que nombró y dijo que el Corinti había salido el 19 de mayo de 1957 del puerto de Miami fue la traidora ¿no era? bueno fíjate yo no tengo esa prueba Carlos pero yo estoy sentado contigo especulando algo que todo yo le iba a preguntar es que yo le iba a preguntar doctor ¿cómo pasó lo del Corinti? ¿a quién echó el pitazo? pero no solamente eso porque hubieron y esto es una cosa histórica que no debió haber pasado igual que cuando Palacio los que entraron en los apartamentos aquellos no pudieron salir porque no lo dejaban salir después que entraban el Corinti fue diferente estaba marcado para 70 hombres y los que llegaron fueron prácticamente 32 o 30 hombres ¿qué pasó con los otros? se arrepintieron ¿y por qué el prío no se ha montado doctor? porque nunca tuvo la idea de mostrarse Carlos Calvo ¿no? no Carlos Calvo de la misma manera que el prío no hizo una decisión a mi entender honesta viril por así decirlo y vertical con el 10 de marzo no iba a regresar después ahora doctor una especulación a ver déjame hacer una pregunta porque estamos entrelazando muchas cosas importantes y usted está tocando lo del Corinti ¿no sería que poderes más arriba le dijeron a prío que no se podía montar ahí de aquí de los Estados Unidos cualquier cosa no los americanos los americanos permitían todo lo que fuera contra Batista pero nunca han permitido lo que fuera contra Fidel claro porque prío en un momento determinado podría representar un peligro para Fidel Castro el hilo constitucional en el país pero es que mira primero que podía haber hecho prío es haber de clavar al gobierno en el exilio porque él era el presidente electo y el dueño de la constitución del 40 no lo hizo Carlos aquí no tenía que haber ido a Cuba desde aquí él debió haber reclamado su posición como presidente electo contra un gobierno de facto y decir yo soy el dueño de la constitución del 40 pero no lo hizo Carlos le quitaron algunas armas porque no iban de acuerdo al marco desde Santa María wow porque tenía que ir a través del 26 de julio de Santa María para aquellas armas no llegaran a los rebeldes de otro sitio sino que llegaran a los rebeldes de la sierra pero esto se complica porque el comandante Díazlán que tiraba las armas con las cajas allí para la sierra y por todos esos sitios los sitios donde lo habían esto determinado que tenía que tirar un día un día dice y se me llenaron el avión de cajas pero aquellas cajas no lucían Díazlán dijo eso sí aquellas cajas no lucían de armas porque no pesaban no era igual entonces cuando abre una de ellas para mirar todo era propaganda del partido comunista Aide Santa María estaba haciendo propaganda del partido comunista en Miami claro que sí mira esto tenía mucho trastorno porque además decía Díazlán decía yo prefiero llevar armas en lugar de llevar propaganda de papeles esa propaganda iba para el segundo frente de Raúl Castro esa propaganda iba para Raúl y para Fidel también perdóname eso estaba marcado todo ahí estaban todos los comunistas Carlos ya años 58 estaba completamente cerrado eso era un toque final habían puesto un cuño y ahí ya no podía pasar absolutamente más nada me estoy quedando sin batería Carlos creo si quiere vaya buscando el cargador déjame buscar el cargador para yo poderlo poner y resuelvo espérate increíble esta historia señores con el doctor Gustavo León es increíble Batista los comunistas como los comunistas coparon alguien puso Lázaro puso por ahí claro que está Stalin murió en el 53 pero ante el 53 ya Stalin tenía Cuba tomada con Fabio Grobá hay un pasaje que el doctor Gustavo León habla de que los comunistas tienen que subir a la sierra para vigilar a Fidel desde cerca porque Fidel solo no podía no podía Fidel y hoy me doy cuenta de algo un pasaje que me pasó con el comunista Fabio Grobá en la posta número 1 del comité central del partido ya el viejito Fabio Grobá ya estaba bien viejo casi al perder la memoria me saluda y me dice Fabio Grobá me dice ¿y qué? ¿cómo está? yo le digo bien jefe ¿cómo está usted? estaba viejito este polaco que nadie se lo imaginaba que era tremendo perro comunista que fue que organizó todo este movimiento en Cuba y me dice así oye ¿y qué? ¿y Fidel sigue? ¿cómo está Fidel? Fidel sigue desregado como siempre desorganizado como siempre y yo me quedé cuando Fabio Grobá me dijo eso iba con el chofer yo me quedé como que ¡guau! y hoy me doy cuenta escuchando al doctor Gustavo León que es verdad que los comunistas por eso es que suben a la Sierra Maestra y a partir de ahí los comunistas empiezan a dirigir todo el proceso final de la lucha contra Batista pero lo más increíble es que Osvaldo Sánchez Cabrera el teniente coronel o general Osvaldo Sánchez de la KGB soviética se haya reunido con Batista para apartar la salida de Batista y en la historia está que Osvaldo Sánchez Cabrera este señor que ustedes ven aquí permite este Díaz-Lan el primer piloto que Fidel lo quiso matar después este señor que está al lado de Camilo sin fuego ahí ustedes lo ven Osvaldo Sánchez Cabrera fue el hombre verdadero el que el que organizó el Ministerio del Interior el que organizó el G2 cubano con Ramiro Valdés fue el que adiestró a Ramiro y al Furri este es el hombre creador del Ministerio del Interior Oro en Cuba Osvaldo Sánchez Cabrera tremenda ficha este señor de los comunistas ya era un agente del Kremlin en Cuba en la Cuba republicana que clase de persona ahí está León vamos a entrar a León ya ya está listo doctor no se le oye es que está acostumbrado está acostumbrado a a la computadora si no 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 es un desastre pero ya ha cogido color no no mira el el problema era el siguiente como decía Díaz Lang yo yo prefiero llevar armas y tirarlas allí me imagino que las tiraban en la escambra también porque estaba el Partido Auténtico y el supuesto directorio que ya estaba controlado por Favre Chomón porque Rolando Cubela no era en realidad una oposición que hubiera la pena en contra de Favre y los otros Gutiérrez Menoy cuyo eran todos miembros del Partido Socialista y después estaba Víctor Bordón que era también por el movimiento claro claro que sí entonces lo que ellos estaban diciendo yo hubiera preferido mandar más que otra cosa en lugar de literatura armas y tirar las armas esto es algo que él razonaba y se lo contó a otras personas digo de hecho los reparos de Díaz Lang como los reparos de algún porque era más de un aviador por supuesto no hizo nada porque Aide le dijo no te metas en eso ahora doctor ¿cómo Aide Santa María encontraba los materiales comunistas en los Estados Unidos en plena guerra fría? bueno pero el Partido Comunista se lo daba claro el Partido Comunista aquí se lo daba y aquí venía Carlos Rafael Rodríguez estuvo Aníbal Escalante a ti de tu vida que Aníbal Escalante esto montó la oficina en Manhattan Nueva York de donde salieron todos los miembros de la guerra española con el batallón ¿cómo se llama este? Lincoln esto era una conversación pero estoy hablando del año 36 Carlos entonces doctor este Barbarroja no habrá sido reclutado por toda esta gente aquí en Estados Unidos bueno Manuel Piñeiro Manuel Piñeiro Lozada Piñeiro porque fue el tipo que llevó después todo el sistema de inteligencia en América Latina bueno fíjate él estuvo un tiempo trabajando esto bajo las órdenes de Osvaldo Sánchez Cabrera ah ya porque él es el primero Osvaldo Sánchez Cabrera es el que monta todo el equipo o el material de investigación en Cuba Ministerio Interior sí él es el que lo monta él es el que lo monta y por supuesto se lo pasa después a Ramiro Valdés a Ramiro Valdés claro pero obviamente Piñeiro Lozada era un estudiante en el grupo aquel de aquella gente claro entonces me tocaba la menuda yo creo que eso era fácil de hacer ahora fíjate estamos hablando entre agosto y noviembre si era a finales de agosto ya a finales de agosto del 58 las columnas dos era la dos y la ocho eran dos columnas una era de Ernesto Guevara y la otra era de Camilo Sin Fuego de Camilo Sin Fuego ok esas dos columnas son ordenadas por el Partido Comunista por Osvaldo Sánchez Cabrera y por Francisco Sistente Miguel que eran los estrategas militares que fueron los que se pelearon en Valleco Chino no creas que lo dirigió Fidel ellos fueron los que dirigieron la defensa de Valleco Chino en contra de los que fueron los cubanos que fueron allí a rescatar esto es la república estos dos individuos entre las utilizan inmediatamente las villas y cúbranla y córpenla doctor se le fue la señal un momentito doctor repita repita la última parte porque se le fue de la defensa de Valleco Chino se le fue completo un pedazo repita por favor yo decía que la defensa de Valleco Chino quedó en manos de Osvaldo Sánchez Cabrera y quedó en manos de Osvaldo Ciudad el español correcto bueno y otro más también creo que había otro se llamaba Carvajal que estaba en la Marina de Guerra estaba el Gallego Fernández también estaba el Gallego Fernández estaba el Ladislao González también ahora eran gente que estaban bien entrenadas que eran militares de verdad que sabían lo que estaban haciendo los demás en realidad era Fidel que era Fidel era como diga yo el carapacho que era lo que la gente veía porque era el líder o sea ellos lo hicieron líder para eso para que nadie él montó la imagen bueno claro es que bueno cómo funciona el grupo cómo se funciona contra inteligencia militar tú nunca lo vas a conocer pero son los hombres que dirigen todo por debajo de la mesa y con todos los como digo de los periquitos los silos y todo lo manejan ellos pero ellos no dan la cara ellos buscan quién da la cara y la cara la estaba dando quién Fidel y dentro de Fidel era el grupo que lo acompañaba en aquel momento y a medida que fue habiendo a medida que fue existiendo obstáculos en el gobierno de Fidel ellos le fueron diciendo que había que matarlo y quitarlo del medio a mí no me cae la menor duda que la cantidad de muertos que tú has visto en Cuba desde el comienzo de la revolución lo mandaron a matar a esta gente este es un individuo a todo el que le fuera a hacer sombra a Fidel Castro para afuera claro a mí no me cuesta el trabajo pensar que eso es así yo no tengo la prueba Carlos pero ahora estoy mirando un enemigo silencioso y un enemigo peligrosísimo así es como funcionan esa gente mira al lado de quién estaba él al lado de Camilo y después Camilo muere usted está claro doctor no no trato pero bueno estos dos estos dos lo que hicieron fue esto entrar fíjate hay una parte importante para entrar en las villas ellos podían entrar directamente por arriba imagino entonces las villas las villas fueron ordenadas por estos dos o no si porque ordenaron al Che Guevara llegar a las villas porque doctor explíquenos eso eliminar al enemigo y además negociar lo que ellos habían negociado ya que era el tren blindado que le habían pagado 40 mil pesos a los que negociaron el tren blindado parte de esa conversación parte de esa negociación la hizo yo a lo mejor me equivoco y no lo de importe mucho porque esto no es yo no soy tú sabes un oráculo pero lo hizo el gobierno americano a través de la agencia central de inteligencia mira el tren yo creo que fue en realidad lo que pone la punta final a todo el tren lo maneja un individuo que se llama el coronel Rossell si Rossell Carlos lo explicó el otro día Rossell no Rossell no era no sabía hacer tren Carlos Rossell lo que sabía hacer era edificios militares era ingeniero militar carreteras puentes caminos pero no trenes pero entonces cuando él se queja tanto fíjate lo interesante cuando él se da cuenta de lo que está pasando en Camagüey y en Las Villas se está dando cuenta de los fracasos que tiene Oriente se va a ver a Cantillo le dice a General Cantillo mira General te me perdonas pero yo creo que usted debe hablar con Batista y ahí donde Cantillo le dice no yo no me meto en eso esa bronca no me la cojo yo esto es lo que estoy hablando ahora con la familia de Cantillo sobre todo con la persona que fue su mano derecha su hija esto y voy a tener una cuando termine todo esto voy a tener una reunión no una reunión sino simplemente voy a tener una conferencia contigo y voy a hablar de lo que yo he podido percatar porque Cantillo no fue traidor de nadie de nadie Cantillo no traicionó a nadie Cantillo era un hombre decente pero cuando él está diciendo eso le dice yo no me meto en esa bronca mira vete a ver a a Rodríguez Ávila que era teniente general cuando va a ver a Rodríguez Ávila entonces le dice no 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 espérate yo no yo no me meto en ese problema tampoco quien le dice a Batista en este momento que tiene que cambiar a todo el mando militar que está en Oriente pero chaviano lo habían pasado para las villas fíjate todo lo que hicieron entonces le dice él bueno nada más que me quedé a Tabernilla y fue a ver a Tabernilla Tabernilla le dijo bueno chico yo creo que si tú quieres ver yo no te aconsejaría que lo hiciera pero si tú quieres ver porque él le dice yo necesito hablar con Batista de la estrategia de Oriente no le dice que él le va a decir a Batista que tiene que quitar a todos los que fueron compañeros de él golpistas del 4 de septiembre y del 10 de marzo ese es el mensaje porque ahí estaba el movimiento comunista que había infiltrado aquello que le entrega a los hombres importantes del partido y a los pensantes del movimiento militar le entrega a la República de Cuba así como yo lo veo entonces Batista molesto le dice mira hazme un tren llévalo para allá y resuelve el problema que tengo con los raíles las cosas para poder abastecer a los que están allí y lo metieron en una caja de sardinas una lata de sardinas tuvo que ir hasta la red de ferrocarriles nacionales de Cuba para que le dijeran a los ingenieros ahí cómo se cómo se podía blindar ese tren pero ese tren con la llegada de estos hombres la columna 2 y la columna 8 el pasar por Santiago el pasar por Camagüey porque recuerda que estos entran por Camagüey y cuando entran por Camagüey y por los llanos de Camagüey doctor Coloma sí pero qué fue lo que pasó que dieron una llamada a Palacio y Palacio quitó el cerco para que pudieran pasar no no Carlos oye aquí no aquí no hay hazaña ninguna yo sinceramente no creo que esta gente haya tenido de hecho Armando González el individuo que manejaba la parte de Camagüey con un tal León urbano una cosa de esas porque Casillas Lumpuy se retiró y se echó para atrás o sea que si Lumpuy le hubiera caído arriba de hecho el que él era la mano derecha de Casillas Lumpuy era uno de los tenientes que se llamaba Sánchez Mosquera que ese era un dolor de cabeza Sánchez Mosquera ese sí les caía arriba y los despeluzaba y no lo dejaron Carlos luego ellos entran en las villas para qué para neutralizar primero para abrir el camino a Fidel y la sierra segundo eliminar la sierra de la escambray con sus elementos que están ahí y dejar nada más que los amigos o a Abito Bordón bueno claro no y a Gutiérrez Menoyo y a Gutiérrez Menoyo claro no y a Favre fíjate que ellos se quedan la representación está bien hecha ellos los ponen a cada uno de ellos en estos grupos que son grupos que el pueblo de Cuba maneja movimiento 26 de julio segundo frente el escambray y directorio no tanto el partido auténtico pero el directorio y ponen su gente dentro de esos grupos para poder ellos controlar la parte que el pueblo diga no pero bajaron de la sierra pero el segundo frente no tuvo nada que ver no hicieron nada o no lo dejaron llegar no no llegaron de hecho bajaron primero la gente de la escambray bajaron primero claro y llegaron a La Habana porque estaba más cerca por un lado y segundo Raúl se quedó en Oriente porque no convenía que bajara para ver lo que iba a pasar entonces Fidel fue paseando por toda la isla tú sabes como el gran señor para ver a dónde podía llegar con aquello y todo esto empezó fíjate la colaboración de los comunistas de las villas guerrilleros de ahí del Che y de Camilo sin fuego yo te diría que fue la posición más decisiva y notoria que tuvo aquel momento sí primero porque eran comunistas segundo la batalla de Aguajay fue excepcional tercero la venta del tren y el negocio del tren increíble de hecho al punto que Rosé le dijo a los soldados no tiren más los van a matar a todos y no van a resolver absolutamente nada y por supuesto los doctores Vicente Cote Eduardo Reyes Cosa y esa gente eran médicos comunistas que estaban de La Habana y que estaban trabajando con esos médicos tenían hasta un tenía hasta el cuerpo médico del lado de ellos o sea que esta operación de estas columnas fue brillante y muy bien manejada y como te digo el llano camagoyano se echó para un traseo para atrás y no hizo nada Carlos lo entregaron todo aquello las montañas de la Escambray subieron tres columnas de 400 hombres Carlos no pudieron hacer nada a las montañas de la Escambray yo te diría de hecho hay alguien interesante que es Adolfo Merino ¿te acuerdas de Adolfo Merino? no el mes de octubre fue las definiciones el mes de las definiciones de Fidel Castro pero del Partido Comunista en realidad y este se le puso prácticamente y acordaron que todo fuera a través del Partido Socialista y Merino que es el que yo era uno de los periodistas más importantes fue el que trabajó más dentro del movimiento comunista que después se fue por supuesto y no se convirtió comunista y después o sea se retiró y no terminó siendo del grupo de ellos o sea se le cogió el monte y se fue y se largó pero obviamente fue uno de los individuos más críticos en aquel momento porque ya por octubre del 58 Castro había convocado todos los responsables del movimiento esto en julio de 26 de julio en Oriente para lo que él estaba planificando que era el final él ya sabía que La Habana estaba tratando los últimos golpes ya porque estaba prácticamente agonizando para hacer aquel gobierno electoral que no se pudo nunca hacer él ya sabía que Félix Tor fíjate una cosa interesante Carlos porque tiene que ver esto que es importante el 28 de octubre del año 1958 el 28 de octubre del 58 el frente de las columnas que eran procedentes de la Sierra Maestra de la Sierra Maestra están Camilo y Guevara están prácticamente tomando ya todo lo que es Las Villas Las Villas cayó enseguida exceptuando a Yaguajay que fue el último que perdió el capitán Abonlí que fue una fiera el hombre se bajó como un titán pero que hizo Rolando Cubela y Favre Chomón recibieron una comunicación esto que les mandaron de la Sierra Maestra a ellos a los dos Cubela y Favre Chomón y en aquella comunicación le dicen que el director de la Escambra de la Sierra se pusieran y unieran su fuerza ¿con quién? ¿con otro que era comunista? No, con Félix Torres Ah, con Félix Torres sí, verdad Claro ese era el otro incondicional de ellos del Partido Comunista ese era de hecho ese era tan ideólogo más que Raúl Castro ellos lo hacen todo Carlos mientras Plato cumplía en Cuba toda la letra que le habían dado los comunistas y todo lo que estaban haciendo Stalin con Nikita Khrushchev estaba trabajando para crear el Frente Obrero Nacional de Cuba que era lo que originalmente querían hacer ellos la petición fue esa la organización de masa que más valor tenía el movimiento obrero lo había tenido Eusebio Mujal hasta ese momento ellos lo cambian claro ellos lo cambian pero ¿qué hace Eusebio Mujal? nada ¿tuviste Eusebio Mujal en levantamiento por la ciudad de La Habana o en huelga? ¿por qué falla la huelga también de abril? 9 de abril empieza en marzo se empieza a organizar en marzo pero en abril ya eso era un fracaso por el 26 pero por el 26 que también estaba el 26 comunista porque los comunistas no iban a permitir por eso le echan la culpa al Partido Comunista y ellos se lavan las manos le convino a Fidel que fracasara aquella huelga claro porque así se deslindaba de los comunistas aparentemente claro esto estaba todo planeado Carlos y le dijeron a Mujal oye no saca para la calle y te tengo que decir esto porque Mujal miembro del Partido Comunista después auténtico está en la constitución del 40 es uno de ellos Mujal entra en el año 52 se hace batistiano deja de ser auténtico sigue siendo trotskista Mujal sigue con el Partido Comunista Mujal trabaja con quién con Rolando Máferrer qué cosa es era un asesino pero era comunista también era comunista entonces obviamente los comunistas son asesinos claro entonces obviamente él no permite que el movimiento obrero defienda a Prío y salga a las calles el 10 de marzo del 52 tampoco permite de que estando Fidel en la sierra y habiendo una huelga en abril se vote el movimiento obrero en repudio a lo que está sucediendo en la sierra maestra y en apoyo a quien él apoyó el 10 de marzo del 52 porque él apoyó a Batista el 10 de marzo del 52 el movimiento obrero no salió coño doctor entonces fíjate doctor están listos por eso es que el movimiento obrero claro que no sale con Batista el golpe de estado porque estaba dominado por los comunistas que apoyaron a Batista claro por eso no salen tampoco para tumbar a Fidel y apoyar a Batista una vez que los americanos y el pueblo una vez que los comunistas pactan con Batista y Batista dice que no ya lo condenaron y los americanos el departamento de estado el cuarto piso estaba influenciado por los socialistas entonces le dijeron dile a mujer que no puede moverse que no que no saque para qué qué vamos a hacer con eso nada vamos a dilatar y a trazar lo que es ya un imponderable doctor le pusieron fecha a Batista el término de Batista a los americanos sí claro así como le pusieron la fecha de inicio le pusieron fecha de terminación claro 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 no no como se lo pusieron perdóname como se lo pusieron a Machado le dijo o te vas o te vamos no 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 Carlos ellos hicieron de todo incluyendo acabar con Batista y con Machado ellos todo el que le molestaba le arrancaba la cabeza Carlos bueno como le pusieron un término a la constitución del 40 a los gobiernos constitucionales igualito donde Prío siendo el presidente electo y estando en el exilio no fue capaz de exigir su posición como presidente electo porque no hubo elecciones en contra de él y el dueño de la constitución del 40 él podía haber ido a la OEA Carlos esto es largo y a las Naciones Unidas este es esto es un ritmo tan mal hecho sí pero está tan claro en mi mente sí este no lo hizo por cobarde y Batista lo hizo porque no le quedó otro remedio porque sirvió a los comunistas y cuando tú sirves a ver cuál es la frase aquella famosa de que si tú eres amigo de esta gente es peor que si eres enemigo así si eres si eres si eres enemigo de los Estados Unidos corres un gran peligro pero si eres amigo es fatal y hay una frase que no se me va de la mente y que es cierta en el año 1800 los barcos eran de madera y los hombres eran de hierro después de aquello los hombres se convirtieron en madera y los barcos de hierro porque Carlos es injusto de que todo esto haya pasado que siga sucediendo como está ahora y que nosotros no hemos podido ni siquiera recuperarnos y que cuando yo hablo de esto y lo hablo en grupo siempre nos falta un viejo que salga y diga no pero las ventajas y lo que tuvimos al lado de los americanos yo no joro es más chico no seas tan servilcaras obviamente Cuba se estaba manteniendo sola lo probó desde un principio se podía mantener tenía mina tenía fruto tenía ganado tenía trabajo tenía azúcar tenía tabaco tenía pesca ¿a quién engañamos? teníamos tenía agricultura agricultura buena claro era un país que podíamos funcionar perfectamente bien éramos socios está bien ok yo entiendo que la sociedad era buena porque estaban cerca de nosotros y con quién mejor pero no puede ser servil no seas criado aprende a no ser criadito aprende a ser un hombre y aprende de verdad a tener negociaciones y hacer cosas que beneficien a tu país y que los otros se beneficien también pero no te conviertas en criadito porque para eso coge un sueldo y vete a trabajar a casa a un millonario mejor obvio chico es verdad que sí ahora doctor hay un pasaje que comenté y quiero hacerle esta pregunta a usted en el 59 Castro en esta maniobra que hace pone a un magistrado del oriente cubano a Urrutia al frente del país ahora porque Urrutia no llamó a la constitución del 40 o a Prío decirle espérate esto es constitucional Prío yo convoco que venga el presidente constitucional de Cuba estás loco no podía Carlos ¿qué pasó con Urrutia entonces doctor? ¿ya venía ya venía doblado también desde allá? claro Urrutia no podía él sabía que se movía el arranque oye hubiera aparecido con la boca y la hormiga lo hubieran matado Carlos Urrutia no podía hacer nada Urrutia que ya estaba marcado y él lo entendía él era un hombre inteligente él fue el de los juicios de los aviadores y todo y que usted dijo y que usted dijo un día que el gobierno y mucha gente no entendieron que el gobierno verdadero no era Urrutia era Dortico que ya estaba formado contra Raúl Castro claro que era miembro del partido comunista era Dortico o igual Dortico el otro vino nada más que para llenar un hueco de momento más nada no había nada hacía falta Fidel no podía ser presidente por la edad claro no solamente por la edad era porque además era un hombre revolucionario dirigió una revolución y llegó con todas las tropas a Ciudad de La Habana que iba a venir un hombre militar un comandante quería otra dictadura militar entonces pone los comunistas ponen Urrutia de pantalla claro Urrutia quizás no se dio ni cuenta en aquel momento Carlos pero a medida que empezó a trabajar y cada vez que quería hacer una cosa le dijeron no y quería hacer la otra y firmar le dijeron no dijo ¿dónde estoy yo? él renunció él renuncia a ver doctor su opinión si Castro tenía tanto capital político ¿por qué Castro no llamó una constituyente? se hubiera legitimizado ¿o él tenía miedo que el pueblo recordarle al pueblo la constitución? no me dijiste algo ahora que se rompió a ver ¿por qué Castro ¿por qué Castro no llamó a una constituyente si tenía el capital político? bueno primera pregunta ¿por qué tenía que consolidar a todos los grupos políticos y revolucionarios en uno solo crear el partido socialista y seguir las directrices del Kremlin? ahora la segunda pregunta ¿cuál era? el pueblo cubano el pueblo cubano no sabía que había una constitución Carlos el pueblo cubano era un pueblo de bulto o se nos olvida como hemos hablado esto tú y yo mil veces era un pueblo de bulto en las calles tirado matando fusilenlo matenlo Carlos por favor saqueando las casas para que la gente pensante no se atrevió a pedirlo los magistrados no lo pidieron no pidió nadie Carlos coño qué complicidad más grande doctor ¿no? ¿verdad? bueno a ver mira mira los dos a ver pon dos grupos completos pon aquí a los norteamericanos en el año 1902 y pon a los comunistas en Cuba en 1959 ¿cuándo se hicieron las dos constituciones? la primera constitución que se hizo la mandó Leonardo Buzo en 1901 se mantuvo todo el territorio hasta el año 33 entra Machado y quiere cambiar la constitución y para dónde pide permiso a Washington entonces hace la del 28 viene Grau cancela la del 28 pide hacer constituyente primero elecciones después y no puede ¿por qué? pues no se lo permite no lo puede hacer no puede ni siquiera hacer una asamblea constituyente la quería para el 4 de febrero de 1934 y no pudo pero desde ahí hasta el 40 no hubo constitución ¿por qué? porque no lo dejaron Mendieta vino y quiso hacer uno y tampoco pudo hacerlo ¿qué hicieron otra vez? trajeron la del 1 eso no es verdad trajeron la del 1 de nuevo a partir de Mendieta porque no había otra ¿por qué? por la enmienda a Plas pero ¿por qué además de la enmienda a Plas por todos los componentes que ellos habían decidido que se hicieran? viene Fidel Castro bueno viene Batista la golpe del 10 de marzo se rompe la condición del 40 regresamos entonces a no tener constitución entra Fidel no hay constitución ¿por qué? porque el otro lado no se lo permite Carlos hasta el año 76 ¿y qué es lo que hace? aquí tienes el plan del Partido Socialista para que rija la república dentro del marco del Comintern sí porque fue fue a pedido de la Unión Soviética claro igual que la otra fue a pedido ¿qué pasa? la otra se la pidieron los americanos igual es que acuérdate que esta gente piden cuando tienen mucho poder tú eres capaz de pedir y decir oye no ahora no y nosotros se quedan callados en lugar de formar escándalos y corre corre y chivetas y tirarte para la calle y protestar se quedan callados Carlos wow el dilema de nosotros doctor cuando escuchándolo usted con esta parte de la historia de Cuba me he dado cuenta que el dilema de nosotros en la Cuba republicana que se establece a partir del 1902 ha sido un dilema constitucional de leyes que el pueblo cubano no ha estado yo lo veo así yo lo veo como un problema que es constitucional no hemos tenido doctor tranquilidad en 50 y pico de años primero 50 y pico de años 60 años no tuvimos una estabilidad política realmente en el país del 40 al 52 y prácticamente del 44 al 52 porque Batista gobernó hasta el 44 que hay que entenderlo también es decir que la democracia realmente en Cuba comienza del 44 al 52 muy poquito doctor no había una consolidación del pueblo realmente una madurez del pueblo cubano realmente para poder defender una constitución estamos hablando si el 40 pero realmente es del 44 que es integrado San Martín hasta hasta Prío en el 50 que lo rompe Batista el hilo constitucional entonces no me doy cuenta doctor usted me ha enseñado esto tengo que decir que usted es el que me ha llevado a estos análisis realmente nosotros que vamos a defender como usted dice si el pueblo cubano conoce la constitución ocho años ocho años prácticamente no lo sabían los que eran inteligentes sabían pero no se atrevían a abrir la boca que lo hicieron los magistrados lo hicieron los jueces no lo hizo no lo hizo nadie no lo hizo la universidad el paraninfo de la universidad los catedráticos no había nada Carlos oye pero doctor que en confoblación más grande no no tú sabes un silencio absoluto lo primero que tenía que haberle dicho a Fidel Castro es momentico ya usted está ahí arriba queremos la constitución de 40 horas ya claro nadie cuando yo le pregunto a algunos viejitos de aquella época por qué te quedaste en el gobierno bueno porque teníamos esperanza que pusiera Fidel había prometido poner la constitución cocho pero pero nunca la pusieron y tú te quedaste bueno sí es verdad tiene razón yo bueno entonces estamos mientras más uno estudia la historia mientras más uno lee mientras más uno se prepara en la vida más cuenta se da uno de lo que no debe ser mira hoy me invitaron para ir a un foro el 18 creo que para yo hablar de lo que pudo haber sido diferente o cómo es que tenemos que obrar diferente de los primeros 62 años de república esto cómo eso nos ha afectado y cómo podemos cambiar los años que vienen digo ¿cómo que los 62 años de república? no, no, no espérate digo ¿tú quieres que yo hable? ¿de verdad? ¿cuánto tiempo tú me das? ¿20 minutos? digo ¿y por qué llevamos 64? yo voy a contar aquellos 62 pero los 64 de ahora ¿qué es lo que que hemos aprendido? digo a lo mejor no les gusta lo que van a oír pero bueno Carlos tú sabes si me lo van a pedir se lo voy a dar bueno sí porque ahí van y se sientan y yo he estado ahí anteriormente en ese grupo se sientan y yo veo que son muy son muy suaves o sea no son acusatorios el cubano se ha adaptado doctor a escuchar lo que es bonito para el oído y no escuchar la realidad sí la realidad molesta sí bueno sí mucho mucho Carlos mucho las verdades le duelen a cualquiera vamos a estar claro pero la realidad histórica molesta no lo quieren hablar pero es que yo voy a otro grupo que tú lo sabes don Diego el viejo y nos sentamos ahí entonces ahí están venezolanos colombianos peruanos Carlos es una complacencia en la palabra yo esperaría ver gente mentándole a la madre y siendo asesinos miserables esto no vale para nada esto no sirve no porque tenemos que ir a las universidades y enseñar pero ven acá en qué mundo tú estás y tú tienes 70 años 80 90 en qué año tú estás cómo tú vas a entrar a ningún sitio a hablar de esto tú sabes primero tienes que pedir permiso segundo te van a dejar entrar si tú dices lo que ellos quieren que tú digas no sé en qué mundo viven bueno a veces yo no voy yo voy de vez en cuando a almorzar y tengo un par de amigos que los saludo porque les tengo afecto y son buenas personas pero es como el otro día por ejemplo yo estoy el otro día hablando sobre Bahía de Cochino entonces es más es más también así que él me lo mandó y se lo voy a agradecer no tengo el permiso para decir su nombre pero es un militar de los Estados Unidos condecorado una buena persona y estuvo también en Bahía de Cochino y fue un hombre para mí excelso para los efectos de lo que yo entiendo que debe ser un hombre pero me mandó esto porque cuando yo aquellos hombres digo esos fueron los que dijeron aquellos y cambiaron el sitio de la invasión por la villa en lugar y lo trajeron por la siena de Zapata y por eso fracasó esto y fracasó el otro al principio él estaba un poquito dudoso pero entonces me dijo mira yo tengo aquí una nota que me mandó un coronel norteamericano de la infantería marina que estaba allí cuando aquello Carlos que es el hombre que mandan a trabajar allí aquí está espérate aquí está aquí está y entonces me miró como diciendo te voy a decir una parte nada más interesante tras analizar intensamente mapas e informes de inteligencia durante dos días y dos noches localizamos el único lugar en las costas cubanas con un aeropuerto del cual podíamos operar ocho aviones y que pudiera ser capturado y que pudieran ser capturado el primer día la bahía del cochino unas noventa millas al oeste de Trinidad detrás de la playa existían cuatro accesos a la playa el personal paramilitar preparó en breve un bosquejo el cual Kennedy aprobó para su ulterior desarrollo ¿quién era el secretario de Estado? Foster Dules Foster Dules ¿quién era el secretario de la CIA? Alan Foster Dules ¿quién fue quien marcó esto? y doctor que yo descubro en los papeles desclasificados que el operador ideológico de Bahía del Cochino había estado unos días antes con Fidel Cato reunido en La Habana, Cuba ¿estamos viendo entonces la agencia el departamento de Estado? Bueno al aproximarse la primavera del 61 la brigada había alcanzado la fuerza planificada y el escuadrón de bombardeo estaba casi listo para el combate ¿cómo tú vas a mandar un bombardeo dos días antes y después mandar a los hombres? eso no me cabe bien a mí los manda a bombardeo y hombres juntos claro los hombres tienen que desembarcar con un bombardeo ok entonces dice se procuraron embarcaciones de aluminio con potentes motores fuera de borde desembarcó las tropas así como algunas embarcaciones recondicionadas de la marina de los Estados Unidos y se acumularon suministros durante ese tiempo el personal paramilitar desarrolló un plan para desembarcar la brigada en la costa sur del centro de Cuba son las villas ok con la sierra con la sierra sierra de la escambara y cerquita y mucha gente del 5 de octubre de septiembre que se hubieran unido ya feliz ya feliz maher estaba ahí ya ah Kennedy estuvo de acuerdo con Rosk y añadió una nueva restricción que en el primer día tendrían que capturar el aeropuerto capaz de apoyar las operaciones eran cerca de 6 mil guerrillas estaban ya operando cerca de la sierra del escambray en un memorando de Easterline a principio de enero del 61 yo recomendé resistir firmemente cualquier intento de reducir el número de bombardeos y eso se le pasó al comentario a un tal Bicel en otro memorándum de enero expuse claramente que si no eran destruidos los aviones de combate Hawker Sea Fury de Fidel y los jets de entrenamiento Lockheed T-33 de Castro antes de que las naves con las tropas se aproximaran a la playa ocurriría un desastre militar en las reuniones de Casablanca quedó bien claro que Rosk se oponía al desembarco por las villas considerando que no debería efectuarse en ninguna operación en el área y las disposiciones del Departamento de Estado Foster Dules respecto a esto y otros importantes asuntos de política fueron siempre diametralmente opuestos a que se desembarcara por allí la CIA Alan Foster Dules quería cumplir su misión asignada mientras que el Departamento de Estado quería la negación plausible a toda costa para mi sorpresa y de Justo McNamara no defendieron y Lemitzer no defendieron la necesidad de destruir por completo la fuerza aérea de Castro en tierra con un solo ataque o sea lo que te quiero decir es que de hecho el secretario de Defensa era McNamara y cuando todo esto se organizó Kennedy hay una parte de Kennedy brillante hay una parte impresionante de Kennedy donde Kennedy le dio una semana para cambiar el plan y después le dio 48 horas para trabajar sobre el plan que le había puesto el Departamento de Estado Carlos me perdona pero yo sinceramente no alcanzo a entender como estos infelices fueron maltratados y manejados entonces quien era quien manejaba la parte militar los militares de la contrainteligencia especialistas en guerra que habían estado en la segunda guerra mundial en el Dien Bien Phu en la guerra de Vietnam contra los Estados Unidos que estaban en Cuba que eran españoles comunistas y eran los que estaban dirigiendo la operación ¿cómo se podían haber salvado esa gente Carlos? no te oigo no te oigo por un lugar que Fidel Castro conocía como la palma de su mano porque él quería ese lugar para establecer su casa ahí de descanso ¿él iba a bucear ahí? yo sabes como todo en la vida yo llegué en un momento que después digo bueno porque yo tampoco iba eso no era una polémica era una conferencia que yo estaba dando y toqué ese tema para nombrar a estos individuos que te acabo de nombrar pero muchos no sabían en realidad lo de lo de lo de Foster II y los dos hermanos y todo lo que pasó todos los golpes de Estado que dieron no sabían nada de eso porque aquí la gente no tiene los seres humanos no tienen vamos a decir que no tienen tiempo Carlos ¿cómo yo lo saqué? yo no sé pero se lo quité a mi sueño se lo quité a mi vida a mis horas de tranquilidad y paz se lo quité a mis hijos pero yo estoy estudiando todos los días porque yo no quiero que me cojan de bobo entonces cuando este hombre me diga el 18 bueno ¿y cómo tú crees que podemos hacerlo diferente? ¿quieres oírme? me van a decir oye no traigan más león no yo he ido a sitios donde yo he terminado de hablar y me han dicho se me acercaron y me dijeron oye un abrazo gracias tú no sabes cómo hemos aprendido contigo pero te tengo que decir algo debut y despedida nadie te vuelve a invitar aquí y yo a mí no importa pero ya me oyeron ahora ya esto yo se los yyecté como el suero de hormiga loca yo se los yyecté ya ¿cuánto tienen que dormir de noche? ¿por qué? si te dan una oportunidad para hablar que sea una buena nada más despáchate porque a lo mejor no te vuelven a invitar ¿no? no te van a invitar doctor nosotros yo bueno usted cuando usted viene aquí a hacer su conferencia con nosotros estas clases magistrales usted me deja después y yo tengo que seguir buscando investigando en la historia porque me va dejando con muchas más preguntas doctor Gustavo León y cada vez que usted y yo hablamos y escarbamos salen más cosas y salen más cosas y salen más cosas y al final nos damos cuenta que fuimos entregados y seguimos siendo entregados y seguimos siendo entregados la patria Cuba Cuba está entregada completa y Cuba está entregada a los poderosos doctor y es increíble como tres potencias el otro día hice un programa tres potencias fajadas por los minerales de Cuba que son los minerales que van a definir la seguridad energética en el mundo en este siglo XXI doctor pero tú viste lo que dijo López Obrador que hay un sitio que es el Istmo que tiene 30 kilómetros y que ahí se podía hacer un canal igual que el de Panamá era más directa la comunicación entre el Atlántico entre Cuba entre Cuba y entre Cuba y el Caribe el Atlántico la costa este la costa oeste o sea entiéndeme si lo está haciendo lo está haciendo con un tren pero él está pensando que le abran por ahí bueno el Istmo y si y si sería sería mucho mejor que el de Panamá porque está más cerca de Estados Unidos claro que sí está más cerca el Istmo ahora doctor que bueno que habló de López Obrador miren la fichita esta miren la ficha esta Gustavo León usted a ver miren esta fichita miren esta ficha amigos míos no se pierdan esto no se pierda esto doctor el higo Obrador uno de los higos la otra casa gris la historia de la llamada casa gris se repite pero ahora en México ¿de dónde vienen? de mexicanos contra la torre se usan a su prensa se pueden ir por favor si bien una prensa no se pueden ir rápida están en mi casa se pueden ir por favor no váyanse ya váyanse llamo a la policía esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez cádina váyanse o llamo a la policía váyanse váyanse no son prensa váyanse si somos prensa no no mi tarjeta váyanse ¿nos puedes bolear? digo estamos viniendo a preguntar por qué no váyanse váyanse no es provocación estamos hablando con todo respeto solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa váyanse bueno entonces Guillermina Álvarez cádina váyanse no hubo postura váyanse 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 ya váyanse vaya váyanse 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 a la buena a la buena en enero de 2022 mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Latinus revelaron que el hijo mayor del presidente López Obrador ocupó en Houston la residencia de un alto ejecutivo de Baker Hughes compañía con millonarios contratos en Pemex ahora documentos de la Sedena ponen en evidencia que José Ramón López Beltrán tiene su residencia particular en México en una casa en Coyoacán que es propiedad del asistente personal de la directora de la jornada periódico que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio mexicanos contra la corrupción y la impunidad corroboró que la escritura pública de esa casa está en nombre de Guillermina Áurea Álvarez Cadena que en el directorio de la jornada aparece como asistente de la directora general de ese periódico Carmen Lira Sade con quien el presidente López Obrador tiene un vínculo de compadrasgo al igual que ocurrió con la llamada Casa Gris esta otra casa también está vinculada a un proveedor gubernamental diversas tarjetas confidenciales encontradas en los archivos hackeados de la Sedena revelan que entre el 8 y el 22 de febrero de 2021 José Ramón López Beltrán su esposa Caroline Adams Solano y uno de sus hijos recibían cuidados médicos después de que los tres contrajeran COVID-19 los contratos gubernamentales a la jornada se multiplicaron en el actual sexenio en 2018 que correspondió al último año de gobierno de Enrique Peña Nieto la empresa Desarrollo de Medios SADCD Razón Social de la Jornada recibió 96 millones de pesos en contratos de publicidad gubernamental mientras que el año siguiente que fue el primer año de AMLO el monto se duplicó al sumar casi 200 millones de pesos de acuerdo con información oficial disponible en la plataforma de Compranet en todo el sexenio de Peña los contratos a la jornada sumaron 368 millones de pesos mientras que entre 2019 y 2022 el monto asciende a 750 millones de pesos es decir en cuatro años de la actual administración federal se asignó a la jornada un monto equivalente a más del doble de los seis años de Peña ¿sabe quién escribía en la jornada doctor? el difunto Aruca González 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 ¿usted vio qué delincuentes son de esta gente doctor? y lo prepotentes que son y hablando de Perú mire esto doctor Gustavo León lo de Perú lo de Perú está cambiando mire esto doctor Gustavo León está caliente Perú mire esto usted verá esto es la risa del mío nacional de la mujer trabajadora retos y desafíos en el siglo 21 sesión en La Habana con la asistencia de delegadas de Venezuela España Portugal Brasil Colombia así como Ecuador Perú y Cuba con el propósito de debatir analizar y evaluar los avances o no alcanzados en el tema desde un punto de vista clasista el evento se realiza en la capital cubana como reconocimiento a los adelantos que muestra la nación caribeña en materia de derechos laborales para las trabajadoras a la sesión inicial del evento asistieron el miembro del secretariado de la CTC Leobanis Ávila Góngora la viceministra de comunicaciones Grisel Reyes León y el secretario general de la federación unitaria del transporte pesca y comunicación en América Ricardo Maldonado doctor esta gente tienen doctor esta gente tienen ocupado toda la ideología del continente doctor y es una cosa es como que hay que ir a Cuba ahí ahí está la matriz doctor no se equivocó los comunistas como Stalin y esta gente no no para nada Cuba va a ser el centro de operaciones yo decía doctor porque estuvieron con días que han reunido 300 jóvenes norteamericanos diciendo que Cuba y ellos tenían un enemigo en común el imperio el imperialismo y yo digo doctor que Cuba el peligro es más peligroso la bomba ideológica que Cuba no ha metido aquí que tres o cuatro bombas que pueda tirar Cuba hacia los Estados Unidos el efecto ha sido multiplicador y devastador claro que sí la bomba ideológica tienes toda la razón Carlos tienes toda la razón Carlos nos cogieron doctor doctor que posición más buena usted me llevó a esto tocar rápido mire como el movimiento comunista no ha cesado el movimiento comunista desde Cuba no ha cesado para nada para nada cómo ve su opinión la situación cubana cómo le ve la salida en los próximos seis meses qué pasaría para usted qué es su opinión yo calculo que bueno Diagenal va a continuar por supuesto sí sí pero tengo en mi mente la visión de que los países que no les conviene que Cuba caiga van a vertir una serie de necesidades resueltas para que el pueblo por lo menos coja algo esto se se estabilice un poco dejen las circunstancias de lo que está sucediendo los americanos van a abrir por supuesto lo que yo entiendo que pueden abrir lo que ellos le llaman el embargo hacen algún negocio alguna negociación levantamiento porque si no continúa la entrada de ilegales felices que también tienen que comer pero bueno eso sería algo peor todavía a través de la zona frontera sur de los Estados Unidos esto y este país tiene que ponerse las pilas y yo creo que esto va a ser un teatro un montaje que va a seguir así por sabe Dios por qué tiempo Carlos yo no lo sé yo no lo sé el único pronóstico que no podemos hacer nosotros doctor que uno no se puede atrever y uno para ser un pronóstico político hay que atreverse mucho no hay plan pero el tema cubano yo no lo veo tan fácil no hay plan no hay plan yo no lo tengo Carlos de verdad que yo no lo tengo yo no hay plan en plan porque es que ellos son los que manejan pragmáticamente y resuelven de una manera pragmática los problemas que tienen y los norteamericanos cada vez pierden más el espacio el dólar cada vez vale menos la seguridad cada vez está menos en manos de los americanos yo le dije hoy a alguien que yo creía que desgraciadamente los rusos se comen a los ucranianos se lo comen si están ahí están ahí todavía y no se van Carlos no son ahí y no se van se lo comen si China no negocia esto porque China Estados Unidos ya perdió doctor si si ya Estados Unidos perdió si China negocia negocia dándole la ventaja a los rusos trayendo la paz al resto de Ucrania y todo se va a quedar status quo es como yo lo veo porque Rusia no va a ceder ni un territorio de lo que ha cogido ahora como usted visualiza esto que está pasando con un drone se metió unos drones se metieron en el Kremlin pero los ucranianos dicen que ellos no fueron pero los ucranianos dicen que no o sea que no es que todos dicen mentira Carlos en la guerra se pierde la verdad claro los dos dicen mentira los ucranianos y los rusos yo no puedo creer yo no creo en ninguno de los dos bueno son familias son primos son primos si son primos hermanos son primos hermanos son primos hermanos de nietos ahí todo el mundo está junto la otra que quiero decirle a los amigos de Cuba que el día 5 la CTC cubana la central de trabajadores cubanos está convocando la marcha que suspendieron el primero en los municipios y en el malecón pero déjenme decirle doctor que me cayó una denuncia amigo mío del canal que los sindicatos cubanos están amenazando a los trabajadores porque tienen que ir a la marcha a los municipios y a los lugares que se han escogido y si no van los van los van a votar a muchos del trabajo están obligando a los trabajadores del turismo a las personas a casi todos los centros de trabajo los están obligando van a pasar listas en el lugar y tienen hay un responsable del sindicato los jefes los sindicatos van a pasar listas en el lugar y van a marchar junto con los jefes ahí entonces para que sepan por la batalla de Puebla para que vea lo pusieron el 5 de mayo pero es que no pudieron hacer el 1 de mayo yo pensé que era el 5 sí porque el 5 de mayo es la batalla de Puebla que los americanos confunden la batalla de Puebla con el día de la independencia de México para nada para nada tiene que ver la batalla de Puebla es el día de los pasteles la batalla de los pasteles contra los franceses que doctor muy interesante un día doctor vamos a hablar doctor quedó ha quedado ha quedado ahí pendiente Benito Juárez que es muy interesante hablar de Benito Juárez y la batalla y toda esta batalla porque además Cuba ha estado muy conectada los mexicanos siempre han estado muy conectados a Cuba de tiempo atrás doctor desde Porfirio Díaz porfirio Díaz quería tomar Cuba creo quería invadir Cuba claro coño que todo el mundo quería invadir Cuba doctor ¿no? sí chicos ¿qué te puedo decir? mira nosotros también lo que pasa es que no nos dejan no nos dejan y dice Mariela Castro que a su tío y a su papá no le dieron opción y tuvieron que irse a la lucha armada porque no pudieron rescatar la constitución del 40 no no le dieron opción porque si Batista le dice que pueden entrar en el negocio los comunistas terminan cogiendo el poder pero lo hacen de forma pacífica como está pasando ahora como está pasando ahora eso es todo porque ellos hubieran sido batistianos felices y contentos y después se va Batista y se quedan ellos wow señores el doctor Gustavo León con nosotros esta noche magnífica miren voy a poner aquí porque usted sabe que Carlos de Cuba Carlos Lorenzo si no Carlos está pendiente ahí tiene la tarea Carlos de organizar el almuerzo con el doctor Gustavo León ahí está el doctor tiene pena dice pero no tranquilo queremos compartir con usted Carlos de Cuba 2632 arroba gmail.com señores escriban apúntense ahí y ya después entonces Carlos en el mismo correo electrónico pone el número del cel para hacer el depósito pero tenemos que tenerlo ahí listo va a ser el 3 de junio por favor 3 de junio va a ser en la ubicación y todo lo va a poner Carlos en el email y todo va a estar ahí así que por favor no deje si quiere ir apúntese con tiempo vamos a ser responsables en eso y vamos a pasar una tarde buenísima con el doctor Gustavo León y así nos conocemos entre todos ok así que ahí tienen el correo electrónico todos los que quieran participar en el almuerzo con el doctor Gustavo León así que dice Leonardo Leo ahí está oye Leo ahí tu vio por allá por el West por la costa oeste ahí apunta el correo Leo y ahí nos vemos nos vemos todo en Diana saca un boleto de Canadá y vente para acá el doctor le da pena pero así somos nosotros queremos compartir con él y que ustedes lo conozcan y así Leo vente para acá de Fomay y para acá mi hermano está a dos horas y media y te puede reunir con nosotros ahí en ese restaurante vamos en la comunidad está también el correo electrónico por favor gracias doctor Gustavo León gracias como siempre le digo Dios me lo cuide mucho eh nos hace falta un doctor León sano sano y fuerte mira que sano y fuerte está y a tu familia y a tu familia también Carlos así mismo eh y después nos vemos la nos vemos la próxima semana con el doctor Gustavo León por favor un abrazo en la distancia doctor gracias Carlos igual un cariño un abrazo cuídese mucho se le quiere se le quiere doctor Gustavo León que bonito que clase magistral de historia gracias a ustedes también mis amigos teníamos no sé si tengo hay una periodista del que explotó la periodista una periodista cubana ah miren ahí está el asesor ruso el el asesor de Putin con cabrisa ya está cabrisa verdad que esto esta gente no quiere soltarle el poder de verdad ¿qué es lo que qué es lo que es lo que es lo que hablaron de la deuda de Cuba lo mismo, lo mismo de siempre, amigos, gracias Dios me los bendiga a todos ustedes, nos estamos viendo magnífico con el doctor Gustavo León cuídense mucho, un abrazo en la distancia saludo a Cuba, saludo a todas las personas cuídate mucho, cuídense saludo a Libertad por allá Diana Rosa, cuídense Inda Bluki, salud, Inda Bluki ya el doctor León había hablado con un pin, mira, métete en el correo electrónico y ahí vamos a poner toda la información la India había preguntado sobre el cuarto piso, el doctor León habló, hicimos un programa sobre el cuarto piso con el doctor Gustavo León, así que gracias Dios me los bendiga a todos ustedes y nos vemos en otra entrega más, aquí en el canal hay una institución, quiero hablar de una institución que nadie ha hablado, la voy a hablar después, una institución, una de las más tenebrosas en Cuba, que nadie ha hablado así que vamos a hablar de esa institución cuídense mucho, Dios me los bendiga a todos ustedes y nos vamos, nos vamos como siempre con nuestro amigo, recuerden que tenemos al doctor René Cabrera llame al 305-596-0322 con nuestro amigo en su clínica RC Dental Clinic al doctor René Cabrera 305-596-0322 todos los procedimientos dentales los tuvimos aquí, lo vamos a tener también la próxima semana para algunas preguntas sobre los seguros médicos todo, todo a cualquier condición ustedes mandenme alguna pregunta que quieren hacerle al doctor René Cabrera y yo se la hago por aquí se la hacemos por aquí por el canal tal vez abra el link para que ustedes puedan hablar con el doctor René Cabrera así que cuídense mucho gracias recuerden llamar a la clínica si tiene algún problema con su dentadura llame al doctor René Cabrera si tiene mal crédito su crédito no está bien el equipo de finanza del doctor financiero ahí del doctor René Cabrera le puede resolver ese problema pero no deje de llamar en diferentes planes diferentes tipos de ayudas para ayudarlo a usted para que salga bien y también si quiere retocarse las líneas de expresiones ahí con nuestro amigo el doctor René Cabrera gracias buenas noches Dios me los bendiga y nos vamos nos vamos nos vamos Diana coge un avión y vente para acá Diana coge un avión Diana y véngase para acá cuídense gracias nos vamos con el doctor René Cabrera saludos con el doctor René Cabrera 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 då no no y no no lo tePOS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.